Uy no, 38% manito Bebeee Bebeee Esto va a ser que gira Que gira más Bebeee Powered Display being Para Do Estado Estar Está pesadito meterse un baile hoy en día hermano, no te lo voy a negar hermano, no te lo voy a negar. Gracias por ver el video. 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 No, no. No, no. No. Night. No. 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 cargó y cargó y que vamos a esperar nada más que vamos a hacer a ver un buen superprimario es el no no estamos para practicar donde hay así que vamos a sacar nuestro es unico y espectáculos de diputados Dí Dí, 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 dí ¿Tu me quieres? Dime que me quieres Dime que me quieres No, 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 no Primero dime que me quieres ¿Tu me quieres? Dime que me quieres Es que yo le dije a mi mamita Que yo así es bien porque Tú me quieres Y tú me acompañas Y tú a veces me vas a sacar a pasear Y me vas a llevar al parque Y me vas a poder Comprar muchos dulces Y un helado Y un callito de juguete ¿Tu me quieres? Dime que me quieres Dime que me quieres Puedes Te me quieres Puedes Vamos a dar No, 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 no No No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no ¡Mayikh! ¡Mayikh! ¡Yaaah! ¡Me encanta seris! ¡¿Lea más a bitor postivita?! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Koy! ¡Oooh! ¡Koy de koy de koy de! ¡Yisí! ¡Koy de koy de! ¡Túkú túkú 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 túkú! ¡Suscríbete al canal! 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 Quedó ya, pues. Aguanta, aguanta. ¿Quién está acá? Sí, 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 puedo conectar, puedo conectar. A ver, ¿quién está marchando? Lucho. Ok, solamente le va a estar, no lo vamos a poder matar. ¿Dónde le voy a hacer acá primero? Vamos, vamos. ¿Qué está? No, 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 no. ¿Regálame un tango? ¡Oro! 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 Ok, ok, ok. De la Upland Drood, I rise. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! Muy pero muy mal. Es esto, muy pero muy pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy recontra. Muy 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 muy. Muy muy muy. Otra vez justo centro seguro Ya estoy jugando muy mal, estoy jugando muy pero muy pero muy pero muy pero muy mal Ya no le voy a guardar ya porque esta jugando muy muy esto, muy tryhard miren Sinceramente voy a tratar de apoyar a mi carry Con curas, balsamon Y nada mas Miren Ya esta abierto Ese man Ese man cree que yo le voy a joder a la mirana Pero también tengo que apoyar a mi carry La mirana esta ganando abajo, puedo irme abajo Ya salve a mi carry, salve a mi carry Salve a mi carry, salve a mi carry Al menos salve a mi carry hermanito Salve a mi carry Casi, casi No se como esta esa vaina Pero salve al carry así que Te bien, te bien, te bien, te bien Estas son tus padres Si, si, si tienes un carry No, que malas Mejame un carry Mi carry El carry Que sacura El carry Se Darren Esto es El carry El carry El carry El carry ¡Suscríbete! ¿Qué pasa es que ya no sale? No, sí, no lo veo ¡Ah! Estoy jugando mal, huevón Tranquila, tranquila Tranquila, no te desesperes Es el CK ¿Ves? Aquí está No te desesperes Solamente no te desesperes Juega normal Tienes una stack acá Vas a traerte más claritos Tengo un tango ¿Cómo está mi... Está normal, creo No necesito traerle mucho a él también ya pues Hasta juntar a hacer Gameboots Este carrito No tiene carrita Bien, acá es para pullear Hoy hace un frío, hermano ¡Hit, hit, hit! Vamos, carajo Tenemos que llegar Creo que me parece que puso War Me parece Habrá puesto War Por acá Se ha venido a robar mis runas Creo Solamente se viene a robar mis runas ¡Hit, hit, hit! ¡Hit, hit, hit! Oye, ese Mirana ¿Qué puede con ese Mirana? ¡Hit, hit, hit, hit! Tengo que cuidar a mi, a mi carry nomás Me interesa nada más Lo hemos logrado en dos ocasiones, normal mi carry, siempre ceda, nunca ceda mi carry, chuposo, si, normal, va a presionar, me voy a ayudar a presionar, aunque no ayude mucho, pero tengo que ayudarlo a presionar. Ahí, ya estamos con las arcades, gracias por el guarda amiguito, no voy a mover, voy a moverme con el... Ok, se está moviendo abajo, yo voy a ir caminando, no quiero gastar mi terpear, porque no creo que sea tan necesario ir terpeando. Estoy bajando, estoy bajando, tengo 6, acabo de conseguir 6, puedo quedarme en medio. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Puta, no hay que gusto de bomb. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20. ¡Nadie mató! Nadie mató! Nadie mató, hermanito, nadie mató, por las huevas nos metimos seguidos. La miranda se terminó yendo, huevón. Tan temprano amigo. Si hermanito. Ayer me dormí muy temprano. Tengo luz, tengo luz. Tengo luz, tengo luz. Puta madre, senta cabrón. Mi QR apostrofe me ha liberado el sonido. ¿Tango su? ¿Quién está viniendo? Mira P. WTF. Puta madre encima está. Están invis, huevón. Ni siquiera. Yo me voy. Me va a querer matar a mí. Salí, salí, salí. ¿En qué caso le va a matar a él? Me va a querer matar a mí. Mi Vanguard no más tiene. Pero no importa. Igual estamos. Vamos. Meterme a tu cambiazo. Meterme a tu cambiazo. 1, 2, 3, 4. Puta estaba por ahí nomás, huevón. Ay. Más rango necesito. Tempe puria. Está mal el Tinker, huevón. Hay que esperar nada más pesa. Hay que esperar nada más pesa al Tinker. Hoy hace un frío de la chingada, hermano ¿Qué horas son? ¿Tan temprano? Ya son las 5, hermano Voy a dar al chato Ya son las 5, hermanito ¿Qué fue? ¡Levántate! Hoy se manta cagao Este manta recontra cagao Así de simple, hermano Hermano, no sé cómo más ayudarte, hermano Estoy feriando, huevo Tengo que ganar este Dota Aunque sea Aunque sea Veniendo mi foto No importa Tengo que ganar Voyito Vamos Tinker parece, parece, parece Uy, como escuchar un sonido Bien, carajo Me sirvió el Warter, hermano Qué gozo Bien, le vas a desguardear Bien, hermanito Muy gozo, muy gozo Muy gozo Sí, sí, vale Es un Perú, hermanito Muy gozo, muy gozo Y ya, está tapeando abajo el Tinker O sea que podemos colear abajo El CK está farmeando No sé qué tan bueno No sé qué tan bueno sea eso El CK Bueno, no es el K, necesita farm Hay que confiar nomás Juega bien el CK Así que la caca soy yo Tendríamos que hablar de caca Creo que la caca soy yo Le he cagado la línea, huevo Soy una basura Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Pero estoy, pues Cojudazo Ya más atrás quieres que esté Pero déjale que siga reventando Este más guanaco Y si no se va a morir ¿Y a quién lo va a matar? Ah, ya, ya me mataron ¿Por qué lo cambia? Aún si está reventando, hermano What the fuck Si ya aguantó, ya Ya Cuidado con la phantom Jim, venga, el CK, el CK, el CK, el CK, entro Nice Nice, recontra, nice Bien presionado, presionado No murió nadie, no murió nadie Solo me morí yo Una caca más Por eso estamos bien Por eso estamos bien Tranquila, tranquila, tranquila Arcane Uy ¿Has visto? Yo he dado a mis arcane Y no he podido dar What the fuck A ver, sniper No te hagas el payaso, sniper La visión La visión Ahora que con chiquita Debe estar atento nomás Atento al glimpse Atento al glimpse Bueno, ya es tarde ya No es temprano Ya son las 5 de la madrugada Temprano por mañana No, tarde ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ven acá Por si acaso Yo sé que ahí está el guard Pero por si acaso Tengo que revisar Tú sabes, chico Tú sabes Cómo esta situación Tan complicada La que me encontraba Pero yo nunca he sido De los que se cagan Más una palabra Y eso basta Henry a mezquita Dice Go, oh, oh 3, 8, 3, 8 7, 2, 1, 8, 0 Go, manito Go, go, go Ok El Tinker se acaba de morir Normani, Normani Esto de acá Ok Está peleando Todavía está acá abajo No sé qué carajo Está hacia abajo De verdad No sé qué carajo ¿Por qué estás abajo, CK? Ya lo mató allá Puta madre ¿Por qué falta este CK? Mordigo me acabé de frente, ¿no? Esa Phantom también ha saltado al Tokio Ya, tengo que ponerme en modo seguro acá, hermanito, porque si no estoy cagado A ver, desmortaré esto, ya está Tengo que ponerme en modo ghost, hermano, si no te cagamos Me voy a meter un kilo de nicotina creo ahorita De capeína, hermano Vamos a asegurar nuestras líneas Yo no sé dónde pondrá sus guards, hermanito Que no veo ni un guard de esa Ya, lo bueno es que lo tiene, lo tiene en su mano, lo tiene en su mochila Lo tiene en su mochila Ay, 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 ay Era por meterle la primera a la Phantom, ¿no? Puta, ya se murió otro, ya Mete tus sentis, pecao O sea, tengo que te hacen eso porque tienen sentis Puta, tiene BKB, ya A alguien conchá, tu vida A alguien concha, tu vida, ¡hala a alguien! No, premio Consuelo, premio Consuelo, premio Consuelo Jajaja Premio Consuelo no más Rakata kata Acá deben tener Wartheads Acá deben tener Wartheads Nosotros estamos presionando como grandes Pendejos No tiene, no tiene 1,2,3 Estoy aplazando mi Dus Hermanito estoy aplazando mi Dus La sumaron Oh mano como se muere wevon El Sniper estaba acá creo Oh mira esto es tan egoísta que lo tiene en su mochila esta wevado Suelta peor Hoy no funcionan mis teclas creo o yo soy demasiado manco Hermanito hermanito Este suelta la piedra filosofal Para ganar oro hermanito 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 Suelta la piedra filosofal hermanito Suelta la piedra filosofal hermanito Ya se cago Ya se cago Ya se cago Hola Pando Activo tu beca B Hijo No deja Deja la deja la Vámonos Vamonos Herman Soto ha liberado el sonido Hola Pando Activo tu beca B hermanita ¿Qué chucha fue? ¿Qué quieres, huevo? Pero entran, pe... Oye, esa pantón está loca, ¿no? Bueno, esta fue su primera BKBA, no tenía BKBA ¿Podrías hacerte Monkey Legion, no, mi causa? Hermano, yo no sé dónde pones sus wards, mi causa No los pone, ve, los tiene ahí, hermano, ¿por qué compras? Me está ganando en comprar los wards WTF, lo pone donde hay un centro, hermano Yo acá tenía un wards, me lo han quitado Me lo han quitado ese wards Está mal, me siento muy ilimitado en este Dota, ¿no? Ya que este huevo... Pensé que sabía jugar, huevón, pero mira, saca a C3 sin lente, ¿no? Yo sé que le da más rango, pero... O sea, tiene que tener el doble rango porque gastas oro, pe... Y hay Legion Tengo que ganarle a este burro, los wards, y no voy a perder A ver, la piedra Dime, mime, ahí está la piedra, la piedra Ahí está la piedra, la piedra, mano, la piedra ¿Tan tarde, mi rey? El príncipe encantador El príncipe encantador El príncipe encantador, dice No, hermanito, tan temprano es, huevonazo Esta madre, que hinchas ha muerto ya ¿Por qué me haces esto, CK? Las manos, no sé qué hacer, ¿no? Y otro azul, también dos cetroazuls tengo Como tú Te rasquen Que me cabera, ¿no? A ver, pues, qué procede Mira, peli, mira, mira Se le va a mechar a la panta, huevon Es un asco ¡Uy! Qué malcriado esa basura Bien malcriado, nomás voy a decir Bien, bien malcriado ese man Bien malcriado ese man Bien malcriado, recontra, malcriado Más malcriado no puede ser O el sentry Ah, no, se ha volado, se ha volado Visión Algo Concha tu vida, visión Por la hueves Cosupe Cosuelpe, hermanito La banda sentry también empezó Este me causó, hermano Cosuelpe, hermanito ¿Lo evite o no lo evite? ¿Lo evite o no lo evite? ¿Lo evite o no lo evite? Bienvenidos, hermanitos Muy buenos días Muy buenos días Muy buenos días Muy buenos días La madre ¿Cómo te ayudo? Un force te ayudaría Pero puta Si me chapan a mí Me la van a meter en tira Humanito Ya, piensa, piensa, cerebro Piensa Piensa, cerebro Unos tres segundos Tan temprano Tan temprano Tan temprano Tan temprano Para chapar los dormidos a todos ellos Hermanito, no puedo tapear porque van a demorar Entonces, si están dormidos Yo le hago lindas, per hermanito Ahora te causa ¿Qué fue? ¿Se te perdió algo? ¿Se te perdió algo? Tengo que aprovechar esos tiempos muertos Con mi familia, hermanito Porque si no Tengo más casa nueva Ya, Panto, vas a usar tu beca de sí o sí, Panto Usa tu beca de Eso, así me gusta Le puedo sacar cetro Le saco cetro y le cago Estudia, mejor sonso Sebas y Stevie Hermanito, ya he intentado Igual es Me han mandado a jugar, anda juega a Free Fire Nomás me han dicho Ya, pero le estoy haciendo casa también, P Total ¿Vo a jugar o voy a estudiar? Está estudiando Tranquilo, mano Me he dicho Tú no sirves para los estudios Lárgate a jugar Ahí de repente la haces Ya, pero acá estamos, hermanito 5, 1, 5, 2, 5, 3 3 Hit Hit Nos fuimos La Panto activó su beca B Por eso es que Uy, qué rico sonido Oh, me vengo Aguanta Lo han chapado Nice Nice, recontra, nice No, que active su beca B No, 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 que activo, que activo, que activo. Me voy a esperar activar tu vez que vaya a la panda otra vez. Me voy a atacar centro, creo, ¿ah? Así que la pienso, hermanito. Si me da el oro, si me siguen. Bien, 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 bien. Ha sobrado Roshan, ha sobrado Roshan. Eso es muy bueno, hermanito. Good, good, good. Toma, 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 maná, toma, maná. No te quejes, eso, man. Mira, que ha muerto. Que mario. El loquillo. Ese es brisa, el blanco. Hermanito, hermanito, no vayas solo, hermanito. ¿Estás drogado? Oye, ese on se va solo, weón. Que chetierde. Nosotros estamos acá y él se va solito, hermano. ¿Qué le han escrito? O me ha contestado, me ha contestado a mí, hermanito. Se ha molestado. Te haces el ridículo por tan solo unos espectadores. Ni para eso sirves, ni espectadores hay. Hermanito. Das pena ajena. Ah, ya. Hermanito. No te voy a decir, hermanito, pastrulo, recolchar tu vida. Yo lo que quiero, hermano. ¿Qué crees que hago el ridículo? ¿Crees que hago el ridículo? ¿Qué crees que hago el ridículo? No has visto nada todavía, hermanito. Tú no has visto nada. Yo solo lo hacía cuando tenía cero vigors. Con cero vigors, hermanito. O sea, nadie me estaba viendo. Me valía madre. ¿Y tú crees que me importa? No, no, no te desconcentras. Solamente juega. Todavía no has visto nada. Nomás te digo, sigue en la página para que veas más ridículo, hermano. Jalas, 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 jalas. Tú si no vas a escapar, huevonazo. Uy, no hay detección. No me jodas, no tengo detección. Uy, detección, huevón. ¿Cómo te va a faltar detección, hermanito? Mira, pues, ese man, toda la vida. ¿Has visto cómo se mete? Hermanito, te estás metiendo como un drogadicto. Como un drogadicto te estás metiendo. Bien, carajo. Bien, ahí. Vale, el naipe, papi. Lo traigo, lo traigo. Quítale, quítale. ¿Qué? ¿Ese Divine? ¿Le quitaste? No tiene Divine hoy, sobrado. Oye, si aún está loco, tiene Divine, dice. No tiene Divine. No te resientas, si pe con cara de imbécil. Me das pena ajena, dice. Toma la risa. Al que tiene que haber el show, pe, huevón. Si no, ¿cómo? Tú dices que yo al ridículo. Me voy a hacer más ridículo, pe. Rá, cata, cata. ¿Qué crees que me va a molestar? ¿Tú crees que eres la primera persona que viene? Manito, así te lo digo. Pero tú eres el más sensible de todos. El más humildón, pe. Porque los demás venían y mentaban a la madre de frente. Rá. Oye, cucha. Anda, estudia, bajo de mierda. ¿Con qué vas a pagar tu luz? ¿Con qué vas a pagar tu agua? La cagada, son mano. Así que no te sientas. No te sientas el único. No te sientas Eminen, que solo eres Scam. Acá debe tener un ward. Esa es a planuca, son. Ok, no tiene warp, pero tiene centripe. Le voy a quitar su centripe para que piense que tengo ward. Está andando, pe, chato. Le voy a atacar ceto nomás. ¡Uy, no! Ay, me asusté, huevón. Pa' que aventar la madre si das vergüenza, dice. Seguramente, hermano, seguramente. ¡Ay, tepea, super, tepea! Estoy yendo, caminando, papi. No tengo tepe. ¿Tienes tepe, huevón? ¿Qué tienes? Sí, pero caminar es mejor, hermano. Mira, huevón, ha muerto tu coro, hijo de puta. ¿Qué chucha? Yo tengo la culpa. ¡Lapato! Mira, pesetas cacas, yo, eh. ¡Ah! Uno más. ¡One more, one more! Anda. Cuatro, tres, dos, uno. Solamente visión. Muerto, cae. Jejeje. Hoy sí era para tepearon. ¿O no? No, huevón, me mataban. Si tepeaban, me mataban. Porque me hubieran dado focus, pez. Nunca te metas... Nunca te metas de volado, hermano, a la mecha. Si eres el support, tienes que estar atrás o más. Ellos tienen que tanquear. El support de mierda. Estoy corriendo, pecausa. Dime, cadáver, cadáver. Te mereces una chupadita de... Mira, ¿hasta dónde causa? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Este es colombiano o veneco? No, este... O boliviano. Tiene un dejo medio... Medio, 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 pendejo, hermano. Medio, 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 medio. O sea, no es que trate de ofenderlo, sino que... Obviamente no es de Perú, pez. Vea cómo es. Ajá. Ajá. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. El huevo de San José. Dice... Dice... Ánimo, perro. En los streams tú dale y que te llegue al pincho la gente que viene a joder, pero igual das vergüenza. Así son, pe. Primero. Te dicen que eres un burro. Y sí, soy un burro, pe, hermano. ¿Qué te voy a decir? Soy un burro, pe. Soy un burrastro. Yo no te voy a decir que soy otro, hermano. Soy una caca y estoy tratando de mejorar día tras día. Noche tras noche, madrugada tras madrugada. Transmisión tras transmisión. Estoy porteando de la mejor forma. Al menos trato, ¿no? O sea... No es que al menos trato. Doy mi mejor esfuerzo, hermano. Por si acaso. No, nunca sabe dónde van a tener Wats esos soplones. Y ya es momento de cuidar Roshan, creo, ¿eh? Estamos jugando normal, normal. Decente. Aunque este bristleback es muy suicida con sus... Mira, y se ha sacado Daga. Papá Diosito. ¿Por qué a mí? Oye, Sebastián. Yo doy vergüenza. Mira a este cucho, su madre. Mira, mira. Este no da vergüenza, mano. No. Él debe sentir vergüenza ajena, mano. ¿Qué fue? Mira, si es Rúbter, no sube. ¡Ay! Ya me llevé la runa. ¿De qué imbécil que soy? Campo cinético. Dislumbre, sensibilidad, duración de tormenta estática. Duración para poder jalar más. O sea, si es que se va. Y no sé si habrá rango. ¿Hay rango? No hay rango. Ah, la miércoles. Las copias. ¡Ay! Yo llegaba ahí. Yo sí necesito Daga. Yo sí necesito Daga. ¡Acá, puta madre! ¡El sniper! ¡Sniper! ¡Puta madre esta gente, huevón! ¡Ay, papi! ¿Por qué no me cambies de lugar? No, yo debí haber estado ahí. ¿Por qué no me cambies de lugar, huevón? Se metieron hasta las huevas. El sniper le estaba matando al CK y el CK seguía avanzando. No entiendo este, huevón. ¿Por qué no me cambies de lugar, huevón? Tenía para cambiar. ¿What? Te volteaste, le hice conmigo. Me voy, me voy, huevón. No me voy a quedar amable. Papi, es inglés. ¡Sí! Mano, soy una caca. No he estado ahí, huevón. Tiene para vivir este huevón. Yo estoy vivo, yo estoy vivo. ¡Bien! 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 ¡Aaay! ¡Acá, acá, acá! Justo, ahorita voy a ver a otro y lo voy a jalar. Tiene a T3, yo creo. Vamos, Roshan. Debe haber Roshan. Vamos, Roshan. ¡Oh, pero jueguen conmigo! ¿Por qué son tan burros, ah? Jueguen nomás. Acá, decente. ¿Por qué se meten mucho? Nada más no se metan mucho. Si hay un sniper. Vengan, Roshan. Jugaría contigo, pero a ti te gusta caminar, ¿no dices? Mira, mira, el otro. Está solo, hermano. Está solo. ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago? Te curo. No te metas así, hermanito. ¿Por qué haces eso? Vamos, Roshan. Ok, papi. A ti te gusta caminar. Por eso se ha metido. ¿Y cómo hago? ¿Te pego? ¿A dónde? Ven, ven, Roshan. Ven, Roshan. Ven, ven, Roshan. Ay, ay, ay. Jorge Sancho se ha liberado de su hija. No es puta madre, esta gente. ¡Nen Roshan! Cetro, Forceon. Dado, Forceon, perdón. Dado. Está bien, está bien. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Rápido, acojo. Coge tu, pez, guano. No. Está bien, ganamos Roshan, normal. Ya, dame, dame, dame. Yo creo que mejor le damos el... A ver, ¿a ti qué te da? Tú ya tienes, ya. Pesión. No sé si sabrá jugar con eso, ese maga. Por eso no me pide. Y se cae a ti, en el Tinker. Les lanza una vela hacia un enemigo, infligiendo daño. No, no le va a dar los dedos a mi causa. No le va a dar los dedos. Tranquilo nomás, tranquilo. Tengo que posicionarme bien. Tengo que posicionarme bien. Yo me lo voy a consumir aún. No le va a dar los dedos a mi. A mi Tinker, hermano. A mi Tinker siempre para muriendo. Mira, pez, solito se mete en mi causa. Puta madre. ¿Después por qué lo matan? No igual. Consume el fragmento. Sí, hermanito. Yo nomás me lo voy a meter. Puta madre, huevado. José Eduardo Molina González ha liberado. Paré, ya la callé, ya. No, güey, no sé qué es justo, güey. Ay, ay, ay. Hola, hermano. ¿Cuál es tu medalla? Mira, hermano. Estoy cruzado, hermanito. Pero estoy tratando de llegar a Arconte. Ya la cagamos, ya. Yo la cagué ahí, huevado. Ya no tiene. Madre, quería achapar a la Legion, huevón. Acá tenía a Warthorn. O no sé qué tenía. Tiene el año, güey. Tiene, huevado, mamón. Tiene el año. Tiene Hexa. Madre, huevón. No quiero perder. Tengo que agarrarlos en una... Como un buen 6 y se mueren los dos, ¿no? Bien, 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 bien. Mira, no le dura nada, güey. Ah, ahora. Cámbial, cámbial. Ya, ya, continua. Vete, vete, Tinker, Tinker, vete, vete, Tinker, Tinker. Mal, Tinker, huevón. No. Ya, por favor. Esta cagada se saca a Tinker, huevón. Mira, mira, tiene Tinker. Tomare. Ah, su madre me cagué, man. Métele todo, métele todo. Oh, tamare. Métele, 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 métele. Métele, métele, métele. Bien, 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 bien. Me cago a Lucian. Métele, 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 métele. Ahí está. Mucha, tu madre. Tan duro está ese huevón, govón. Ah, su madre. Segura, 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 segura. Bien, 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 vete, vete. P***, ese murió, ese lunes. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Retocede. Vete, 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 vete. Sigue, 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 sigue. Vete a la base, sigue metiendo a Mokko nomás. Amare. Vete, 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 vete. Cúrate, cúrate, cúrate. Y dejas que rompa, no te mueras. Si te mueres es GG, oye, mongol. Pare. Pare, ese burrón. Cetro verde, cetro verde. Ese cago es Sniper, ya. C***, 40 segundos, hermano. Tranquilo, tranquilo, nomás. Bueno, es que no tienen hoy aún Sigue le metiendo a Moco Le bajas la armadura Ahí se van a ir ¿Por qué vas a pegar ahí, huevo? ¡Primera! ¡Primera! Puta que huevón, mi cabrón ¡Dá visión! ¡Dá visión! ¡Dá visión! ¡Abajo! ¡Se puede morir! ¡Abajo! 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 ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¡El sniper no se está cagando, huevo! ¡¿Por qué está acá?! ¡Hit! 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 ¡Ya, huevo! ¡Deneando a un mago! ¡Está mal! ¡Solamente tengo que concentrarme en meter bien mi ulti! ¡Nada más! ¡Un buen ulti! ¡Es GG, huevo! ¡Recién va a sacar Monk en esta caca! ¡Mira, pe! ¡Como si estaríamos ganando con Hasmarion! ¡No! ¡No! ¡Hit! ¡Una! ¡Una! ¡Nada más! ¡Gracias! ¡No se murió! ¡No se murió! ¡No falta, huevo! ¡Ya fue! ¡Es un burro! ¡Como si estaríamos ganando, huevo! ¡Ya fue! Ya fue ya pe Ya fue ya pe gentita Son muy cacas Donde desde el principio este huevón se paraba regalando Toda la ventaja regalaba Ahorita estamos perdiendo Nos hemos recuperado Recién revivido Y se van a morir pe Ya fue ya pe No entiendo por qué le sigo también yo Mano a tu party hermanito Mano a tu party Ya fue ya pe Por qué no da Me te da un caca dice Fuera mongol A la pirma ese huevón la ha cagado pe Si o no A la fifi fifi A la fifi fifi A la fifi fifi per hermanos Se la metieron, si hermanito Es un niño, basura humana, dice Manda tu party hermanito, manda tu party ¿Dónde está? ¿Vas a jugar? Go, 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 mande party, mande party hermanito, acá está No, ese man la cagó feo, man Voy a meterme, mi rico Mi rico Necesito motivarme, weón Necesito motivarme Necesito motivarme, weón Necesito motivarme ¿Hasta qué hora harás el stream? Posiblemente unos dotas más No sé qué hora será exactamente Pero unos dos o tres dotas más O dos No te mandé party, sí te mandé party Si en el IP te cachábamos, rico Mano, hemos ganado el Dota, weón Este burro se ha regalado todo el Dota Mira, después Te aprecio se sacó una daga, weón No me jodas, che Y con Monkito, vea ¿Dónde está el Tank, hermano? Te morí de dos lapos, no Este otro Otro gilón, se va a regalar un Pero bueno Yo también la cagué mucho, hermano La cagué en varias ocasiones No pude concretar ningún multibueno Ningún multibueno, mi tío Pero eso ya no importa Eso ya no importa Solamente que sepas reconocer el error Y te levantes Te levantes, sí hermanito Levántate Levántate Levántate, hermano Muchas gracias por estar aquí Bienvenido al Steam Yo quiero mandar tu party Go de una vez, hermano Go de una vez el party ¿Y cuánto estará a buscar? Los amaneciendo Son las 5 y 54 de la mañana Muchas gracias por estar acá Dota Mañanero Dota Improvisado El Dota de los Dotitas Vamos a recoger a todos esos vagos A todos los que se han amanecido Los amanecidotas Están a punto de llegar acá Están cansados de mis causas Y yo les voy a dar su sustain Su suporte Mi madre Esta fue el primer Dota Me faltó calentarme Muchas gracias por estar acá Bienvenidos al Steam Voy a estar suporteando, hermano De la mejor forma De la forma única y de pasar ¿Sabes qué le vamos a dar? Me vamos a meter un poco más de huevos Un poco más de agresividad Con asco Sin asco ¡Guapuá! ¡Manda a tu party, hermanito! Este triste es un niño Basura humana La firme Le sentí que Le metían Sin el sniper Te cachaban ¡Se rico! Muchos le abusaban a mi Tinker El plan era que el chato gane Pues Level 20 Minuto 24 Pues Sniper Tinker 12 1 2 Minuto 24 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, no! Hacia la Fifi Ese Tinker Si sabía jugar El que le acababa Es el Priester Black Pero eso no importa ya Mucho agradecer por estar acá Bienvenido a la stream, hermano Muy buenos días Muy buenos días, gatita ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo han amanecido? ¿Han tenido pesadillas? ¿Están preparándose para ir a trabajar? Les deseo lo mejor, hermano Les deseo lo mejor Ya saben que mi 21 Es el día, hermano Pero yo lo voy a dar todo con support Porque Siento que la gente Necesita un support Porque nadie supportea, hermano Me he dado cuenta que todos Quieren carrear El support quiere carrear Pero no Ahora he llegado yo Magic Magic ha llegado a supportearla Sí Vamos a supportearla Y de la mejor forma Usando Los 50.000 factores que existen Para poder supportear de la mejor forma Muchas gracias, gentita Por estar acá Bienvenidos a la stream Bueno Bueno Estaba mucho El volumen ¿Por qué no me lo dijiste? Manda tu party Hermano Manda tu party Vamos a agradecer a la gente Y te concha su madre Y el rebetó Y el despertó La alarma La alarma de la rata Sonríe 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 Lo más importante de la vida Es sonríe Hoy se ha hecho pantalla completa No tanto Si no se lo bujea Gente Muchas gracias Por estar acá Muchas gracias A Brighton A Ataku Saluditos Para Reinaldo Quispe Saludos Para Kyle Canfin José Eduardo Jorge Sánchez Muchas gracias Hermanito Por dejar Su pequeño Like Su pequeño Me gusta Su pequeño Lo que sea Espero estar viendo Por sacarte una sonrisa O por reírte O por meterte un cash O por meterte un Una flameada Gracias hermanito Que te agradecen tu corazón Hermano Soy Tinker ¿Cómo vas a decir Que te gusta caminar? Te pasaste de hill Mano Mano Es que yo no puedo tepear Mira te voy a explicar Por qué no tepeaba Este fue mi criterio Este fue mi criterio Este fue mi criterio Para yo Irme caminando En esta mecha Puta madre Tengo que sacar Soy el apoyo primario Aguanta Soy el suporte Ahorita te voy a explicar Cuál fue mi criterio Madre 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 Puta Me están dejando Last pick Huevón Ni cagando Es Madre Tengo que aguantarle Al tuscar Otro smurf Dice Estoy huasca Ya mira Escúchame No he tepeado Porque estaba en el focus Hermano Estaba en el focus Si yo me metía Al focus Me hubieran matado Más rápido Hermanito O sea Ellos estaban Tenían visión De toda la torre Si yo hubiera tepeado Me hubieran dado focus A mi Y si yo no hacía nada Si el chancho Se estaba regalando Acaso estaban jugando No era una buena Teamfight El O sea Le habían iniciado Al chavos Pe mano No era una buena Teamfight Huevo No sé Es Gil también Pe Saludos Luis Fernando Dice Saludos Para mi tío Aquiles Cachoparado Este coche Es un muerto La vida Viene Hace su huevazo Pero hay que dejarlo ser Nomás Pero hay que dejarlo ser Muchas gracias Saluditos Para Fan Daily A gusto Hermanito Bienvenido Muchas gracias Por estar acá A ver Tengo que concentrar Más tarde Voy a hacer mi jutsu ¿Quería hacer mi jutsu? Pero Ese hombre quería La explicación De por qué No he entrado O sea No digo que yo sea Gozu ya Pero esa sí Mi forma de racionar En ese momento En ese momento Fue mi forma De racionar Ya lo de No te pego Porque me gusta caminar Esa fue broma Pues huevonazo I'll be one canabi Ya aquí vamos a bufear A ver A una medusa What the fuck Al pandita Pe huevón Ya acá Ya la tengo lista Ya porque este huevo Te aseguro Que no va a aguantar Ni cinco minutos Este huevo No va a aguantar Ni cinco minutos En la línea Mano Lo van a jarrastear Buenos días Tamara Uy me olvidé De repartir cuate Gente Toma 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 Ahí está La cabina Desde la 3 está Libre Mano Desde la 3 está Libre Pal fondo Entra Nomás Pasa Pasa Llama Pasa Pasa ¿Qué tal? Bienvenido Mi hermano Alonso Sandoval Buenos días Si estoy Vasco Mano Dice What the fuck O me quedo acá Pez Te paro Pez Huebonazo Que te voy a tener miedo Huevón Agilado A ver A ver Mete algo Pez Me lo han matado Recién Vengo De Tonear Bonito Tamare Bájala Con un Cuate Pero Hermano Ya Bájala Con tu Cuate Tranquilo No Haga Problemas Nomás Como Este Borracho Asqueroso Que está Acá Tamare Están Jugando Bien Ahora Están Jugando Try Harton ¿Cómo Hacemos? ¿Qué Procede? ¿Tan Gozus? Tuscar está jugando muy gozo Dice Tienes tus botitas Ya Pez ¿Qué Procede? Oye Manito Rómpe Los arbolitos Por favor Ok No sabe romper Arbolitos Ya No sabe romper Arbolitos No importa No importa No importa No pasa nada Hermano No pasa nada Tengo acá Ok Normal No me va a dejar Hacer nada Igual no le voy a quitar Experiencia A mi A mi Carry Me voy a ir un toque Por acá Nomás Atrás Retraseñendo Por ahí Tratando De jalar Marca ¿Qué? ¿Están jugando muy Tryhard ¿Ah? Está jugando Bien Ese Ese Tuscar Hermano Le puedo Stackear Pero puta No sé Mi Condor Kanki Buenos días ¿Ya saliste A vender El emoliente? Mano Ya se acabó El caldo Ya Solamente No vendo Emoliente Vendo caldo Puta Mare Viene Este huevo Más Igual Normal Normal Yo lo único Que tengo que hacer Es no quitar La experiencia De mi Carry Nada Más Ve está El nivel 3 Gosu Nada Es más Me voy a poner A farmear Acá Mis Héroes Mis Crips Facilita Hermano Facilita Farmea No más Farmea Farmea Esto no es para Esto es Igual se va a pushar Igual está controlando La línea Tu causa A ver Farmeas Gosu Gosu ¿Para qué más? Haz algo con tus botas Pesoplón Solamente va a tener que irte Es una caca Ya se acabó El caldito de gallina Mano La patasquita También ya no hay Solamente hay cuate No le vamos a pushar A su voz ahora Que se cuiden Los malditos Yo no Que se cuiden Los malditos En cada minuto Me voy a llevar Al campo Estará pensando Va a bloquear Con eso No hermanito Si así va a ser ¿Por qué? Porque él gana Experiencia allá Y yo gano Experiencia acá Tú me entiendes Chico Tú me entiendes Mano Yo lo único Que quiero es Farmear esto Nada más Yo no quiero Pelearme contigo Hermanito Te has cagado De la chisma Si piensas Que me quiero Pelear contigo ¿Por qué? Porque yo no le puedo Quitar experiencia A mi long droid Pero Estoy vascais Mano Abre esto Para poder Pulear acá Por favor Oli ¿Tendrá ward? Tenía ward Que fue Ahora me lo va a quitar A mi Dice A ver Como te digo Lo único que quiero yo Es farmear Bien Tres 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 Puedo conectar Puedo conectar Péguenle a ellos Pez A su madre Puedo Conecta Conecta Por favor Rápido Ogre Corre Ogrito Bien 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 Jaja 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 ¿Qué fue Manito? No te sale bien Tu chiste Tuscar Para eso Te sacas botas Ahora Pe Bien Bien Encima La pusieron La línea Fue Bufeado Así de simple Hermano Y más buff Todavía Sin esto Vamos a jugar Porque no No hay forma De pelear No hay forma De pelear Hermano Estos son los supports Que se buscan Pero hermano Pero no vas a encontrar P Aquí en latinoamérica No hay Ay ¿Qué hice? ¿Tú crees que El nunca Va a estar Suporteada Se me alegó La traga No Puta Ya se murió Pobrecita Mira Donde está Permanentiendo Una medusa Raúl Andrés Sánchez Ha liberado El sonido Voy a ganar Experiencia Le puedo hacer stacks No sé si le puedo Hacer stacks No Nice Me llevé Me llevé dos Clicks Al menos Voy a denegar Acá Voy a tratar De hacerle stacks Porque no creo Que pueda Hacer stacks Y un TP Un TP Un TP Smoke Dos watts El 4 Debería haberse movido Pepe No sé Pienso en que estará Creo que mira Le doy un golpe acá Y me voy corriendo Y le tiro la segunda ¿No? No A ver 54 ¿Qué tiene este man? ¿Dónde está el otro man? Mano Yo no le quito experiencia Yo debe tener nivel 6 Ya Nivel 5 Porque ya tengo botas Puta madre 5 segundos 5 1 5 2 5 3 Corre Y a un lado Nomás O los dos Un lado Nomás Si tendría visión Si sería otra cosa Otra vez la han matado Que fue Hacerle stacks Nomás Espe Es lo único La única solución Es a caca Y el otro Ya abandonó línea ¿Por qué abandonaste línea? Hermano What the fuck La gente la ha cagado ¿Por qué abandonó línea? Mira, mira, mira No tienes mano No tienes sentry Por las huevas es Que eres pobre No te compras tu sentry Ya igual Me voy a seguir haciendo stacks Corre, corre Gordo Gordo Panzón Apestoso Ah Era para tirar Es la primera Creo Te voy a romper tu huerto Ay, cochino Puta Lo siento Te echo en ancestrales Mamazo Esa otra va es Para los pobres Para las bajezas Pues mira Este huevón También va a estar En bosque Ya me voy top Entonces Ya tiene un guardia A mi causa No jodas No jodas No jodas Bien, pero no lo voy a hacer todo ¿Sí o no? Igual a medida A medida que voy avanzando Tengo que armarme De todas formas Así que tengo que tener mucho cuidado Con eso Allá Tieno era Era el oso No voy bien Me voy en línea El chef que está controlando Línea Dice Tango Tengo para hacer Game Boots Ok Tengo para tepear Sí Voy a tepear Y tú ulti causa Puta Sin ulti No tiene ulti No se subí su ulti ¿Qué procede? Está viendo Ha visto Ha visto Todo el proceso Mano Ese man Ha visto Todo el proceso Hermanito No sé Que ahora Estaba pensando Pero lo único Que quiero es Farmear Dice el huevo Nasi Mira Se murió Otra vez Asomarion Creo que me va a tocar Una mala racha Tutuoso causa No Están jugando Muy try Y mi team Está Puta Palteando Pal sobre Palteando Re contra Pal sobre Está palteando Voy a farmear Yo nomás No Ya la tengo Voy a farmear Yo Hay mucho Espacio Para farmear Están dejando Las líneas Libres Mira como se arma Un ogre Mira como se arma Un ogre Hermano Puta Yo les quería Buffear Toda esa Pero ya fue Mano Jala Esto Y así Se hace Stack Mira Chequea Puta Puesta Su Guarda Al otro Lado Pues Huevonazo También Ay Me han quitado La runa Este nivel 4 Minuto 11 Pero me voy A recuperar Puta Puta Mavera Può Matar Alotto La runa De hecho How many Forte No Didn't We It's 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 Just You It's 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 La botella está bajo ataque No, no Puta que falta, huevo, nadie viene Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Nadie te fea, malditas cacas No era para darme mi vuelta Tendrá guarda y no tiene guarda Mira, se va a quedar sin manaos Se va a quedar Lo peor es que se va a quedar Necesito experiencia Uy, no, está viniendo Acá lo mato, acá lo mato yo Ojalá que muera Si no, ya fue No creo que muera, no está fuleado Ya, ok Bueno Ítem Estoy muy bajo, muy bajo en niveles Voy a jugar con el Marte El Marte es el más decente El Marte es el más decente, huevón Vengan calaveritas Hagan su chamba Uy, no son Uy, a mí de todo me pasa Te lo juro, de todo me pasa Primero las calaveritas Asomaron Ya, tranquilo, no más Tranquilo, no perdamos la calma No perdamos la calma Hay stacks ahí Encontrar un Sentry puede ser determinante Uy, no tiene ulti la medusa, huevón ¿Cómo va a jugar sin ulti? Uy, ¿qué tiene en la cabeza? Mira, pero los dos plantan Sentry Puta madre ¿Por qué ellos son tan tryhard y nosotros no? Ni siquiera tengo nivel 6 Me tengo que quedar acá Tengo que quedarme en una sola línea, huevón Y me sería, pues No, sí, tengo que quedarme en una sola línea No más ¿Qué tal la experiencia de este guanaco? Casi no ¿Qué tal la experiencia? ¡Ah, qué la experiencia! No mueren los Crips ¡Mueren los Crips! ¿Por qué se murió el Bunt? Estoy level 5 No me jodan Vente, osito Se está regalando, papi Osito Osito Yogi Osito, ven, mano Puta, la medusa va a venir Dicho osito Ah, no, es el Bounty Ya, vámonos, 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 vámonos Va, qué, va, qué, va, qué Me voy botón, TP, ¿dónde es mi TP? Voy a rotar así nomás Para dar espacio a mi carry, no voy a pelear Tengo dos farmers Y ninguno de los dos tienen nada Es lo más triste, hermano Tengo dos farmers y ninguno de los dos tienen nada A ver, puta, no tiene ulti La medusa, huevón, qué Oye, esa me gusta Está cagada de la chimba, definitivamente Está cagada de la chimba, mano Realmente quiero la experiencia Presiona, presiona Presiona, no está nadie acá Presiona Oye, a pesar que está Waska Está jugando mejor, ¿ah? Está Waska y está jugando mucho mejor La runa va a estar arriba Bien, tengo Haste Vamos Puta, ¿a quién le vamos? Vamos a ganar experiencia, pues Experiencia, experiencia Religiosa Claro, pero dos entes son mejor que uno ¿Sí o no? Puto A ver En vez de entrar, se ha ido En vez de entrar, se ha ido La caca Tranquilo, tranquilo, tranquilo Mamá huevo Uy, no, han puesto un guarda ahí Uy, no Al final sirvió Ah, no lo deniegues Bien Le está ayudando a farmear a la medusa Ya está en nivel 6 ya Necesita en nivel 7 Puta, no muere, huevo No le time me bien, ¿no? Si era para pegar, ¿on? Qué burro que soy, ¿on? Está el pinche sueco Solito se ha regalado huevo Yo no quería pelear, hermano Yo solamente Quería timearle Pero ya no se pudo Ya muy tarde, ¿no? Ya fue Ya está huevada Tengo que armarme yo nomás Si no estoy cagado Tiene guarda ahí arriba seguro Mano, yo me pregunto ¿Por qué carajos No agarra al más débil, ¿on? Oye, ese man se queda paradito La cagada, mi No agarra al más débil Está sumado No agarra al más débil La fe, hermano La fe, la fe Lo último que se pierde Que la terminen Uy, no, no, no Ah, ¿qué es eso? Muteado, muteado Muteado, muteado Pieneme, pero no hace mi pincho Mata a la medusa La medusa, papi Fabricio Sandomar ha liberado La medusa, papi A la medusa La medusa Te soe, soplón Sí, lao, sí, lao Nivel 15, güey No me jodas, ya Tranquilo, no más Tranquilo Este es paciencia Este es el juego De la paciencia Aguanta, ya tengo ya Desmontar Desbloquear Trae para acá Puta, pobrecito Mira No se va, no se va Ahí está ¿Qué pasó, papá? Está lento No tengo nivel 10 Ah, no Full daño, ya Full daño, full daño Sí la puedo hacer, hermano ¿Qué pasa? Me puedo armar Oh, medusa Ya, me te voy a bufear Ya, ya No firme la medusa No hay mis ganas De ayudarle, me da Es el destino ¿Qué otro azul? Buenas, Miki ¿Qué tal, hermanito Fabricio Sandoval? Bienvenidos, hermano Bienvenido, hermano Bienvenido Buenos días Good morning Mano, me están feriando Dos dotas Ya Bueno, no sé si estos Están feriando O sea, no están feriando Así juegan Así juegan, P Yo también soy una caca Pero estos son más cacas Que yo Mira, P Mi medusa, hermano Minuto 22 Está con su Ya, P ¿Qué importa? Está bien No hay que No hay que Creo que yo soy El primerito Que debe tener Esta huevada Calculo Calculo, calculo Calculo No te vas a levantar De ahí Basura Estás muerto Mira, el otro se va Dice, ¿no? Todo pendejo ¿A dónde te vas? Papá No te vas a ir Todo es posicionamiento Hermano Vamos a ganar Este Dota No me vas ¿Por qué pones la bota En candado? Ah, eso es para que Suene como vaquero Entonces tú le pones Tu candadito Y suena Cuando camina el vaquero ¿No ves? Como es Así manito Por eso Por eso se pone el candadito ¿No escuchas? Tranquila nomás Tranquilo, tranquilo Tranquila nomás Eso no tiene nada De importancia Solamente es un Cuestión de De audiovisión Puta, me van a matar Por estar farmeando Adelante No Puede, me voy Bien, bien, bien Acaban de chapar Al Tuscar Uy, no Era para el talento Que se aloque Lo estoneo Si no se aloca No, pues ¿Para qué? ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Ya ves? Por angurriento Por estar molestando A la gente No hermanito Eso se bloquea Cuando se bloquea Acá dice desbloquear Eso es para que No se combinen Los ítems Por ejemplo Tú haces un arcade Lo puedes desbloquear O sea Se desmonta Se Se desune Ahí te voy a explicar Bonita ¿Ya? No, no Tienes que verlo Gráficamente Porque si no No vas a entenderlo Mucho Puta Con dos stuns Si la hago Mano Acá Aunque no No hay forma De ver en top ¿No? O sea No hay Creo que un ogre Access Un ogre Action Normal Normal Tengo que estar Con mi team Atrás Atrás Controlándome Bien Controlándome Bien Guardándome Mi distancia Y tratando De farmear Todo lo que pueda Farmear Voy a farmear Pero lo que no pueda No Pues Obvio Pero o sea Me refiero a que No me voy a Sobre extender Como estos Dispotasas Asos Que ahorita Los van a matar Por giles Mientras los matan Yo voy a farmear En bot ¿Por qué? Porque se van a ir A buscar Esos giles ¿Qué fue? Han fortificado ¿En qué momento? Hoy vamos a perder Bot Hoy te ha cagado Puta madre ¿Tanto ya? Tan burros pueden ser Que han fortificado Hace rato Por eso se están Metiendo con todo Huevón No me jodas Huevón Nice 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 Hoy me he muerto ¿Qué me ha matado? Hoy ¿Qué me ha matado? No entiendo ¿El de acá? Es mal Gente Manden party Pega Ayúdenme a ganar Son muy burros Son Debió haberme mantenido Atrás No sé ¿A qué me meto? Willy Wonka Ha liberado El sonido ¡Aaah! Puta, me la metió, pe. ¡Willy Wonka! ¡Aaah! No, ya le veía a Venidia. Era perdida, pe, hermano. Muy caca la Medusa. La firme. Bien. ¿Qué es esa huevada, mano? Este man nos ha matado. Mira cómo baja, vamos. ¡Aaah! Le he cagado a tu huevada. ¡Man en parte, gente! ¡Gente, man en parte, pe. Quiero ganar mi Dota. ¡Uy, le maté yo! La Medusa puede defender, ¿ah? Si no rompe. No sé, yo voy a jugar hasta el final. Igual me llega el chomp y la soldota. Mira, pe, mi osito. ¡Madre, qué aburridos somos! ¡Pero que ni siquiera me sale su huevada, eh! ¡Juega, basura! ¡Juega, basura! ¡Juega, basura! ¡Mete ulti, pe. ¡No metes ulti! ¡Ya no tiene manada! ¡Ay, esa Medusa, huevón! ¡Ya no importa! O sea, estoy perdiendo porque la gente es muy caca, huevón. Es muy caca. No, no es mi culpa ya. Así que voy a seguir soporteando. No me voy a rendir, hermano. No me voy a rendir. No importa. No importa, no importa. Hay que mantener los ánimos. Hay que mantener los ánimos. No importa, gentita. No importa, no importa. Estoy perdiendo porque esta gente es muy caca, pe. Así que no importa. Así que no quieres mandar tu party, ¿no? ¡Solamente me quieres ver perder, ¿no? Ahora te quiero enseñar mi ultra mejorado. Puta madre. Siempre pasa eso. No importa. Ya dije que voy a soportear. Así que voy a soportear. Hasta el final. De los tiempos. No importa nada. ¡Malditas cacas! ¡Me voy a reportar, Medusa! ¡Hija del chongo! ¡Tú también! ¡Tú no, Mar! ¡Tú eres borracho, pero... ¡Pero jugaste bien! ¡Maldita drogadito! ¿Necesitas alguien, Gozu? ¡No, hermanito! ¡Solamente necesito a alguien que juegue! ¡Nada más! ¡Estas cacas literal no han jugado, hermano! ¡No han jugado! ¡Ellos no han jugado! ¡No han hecho nada de lo que significa Dota! ¡Mira, pelica causa! ¡Primero arma al oso! ¡Después con tu armado recién le das pa' que pegue solo! ¡O sea, su oso no tiene nada! ¿Y con qué va a pegar, pel? ¡Así tenga pa' pegar! ¿Con qué va a pegar? ¡Perder! ¡Ah! ¡Perder esa media, dice! ¡Está bien, hermanito! ¡He perdido! ¡He perdido, pel! ¡No me hace más! ¡No me hace menos, hermanito! ¡Yo he dado lo mejor, hermano! ¡Le he tratado de bufear! ¡Le he puesto Centris! ¡Le he puesto Warts! ¡Pero así son las cosas! ¡No siempre salen como tú quieres! ¡Pero no me voy a rendir! ¡Porque... ¡A veces toca perder! Fernando R. Vega ha liberado el sonido ¡Hay que saber perder! ¡No importa! ¡Cuántas veces nos hagan tocar piso o suelo! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levántate de tu cama! ¡El sonzonazo! ¡Hace rato estás ahí acobijado! ¡Mombola! ¡Anda! ¡Ya van a ser las 6 y 35 de la mañana! ¡Ya van a ser las 7 para que vayas a tu colegio! ¡Hace rato! ¡Hace rato! ¡Hace rato! ¡Hace rato! super el mejor super buenos días hermanitos bienvenidos al stream gracias por estar acá gente ella tú sabe ya tú sabes chico como es esta situación tan complicada la que me encontraba pero yo nunca sigo los que se cagan crees que hiciste todo bien en la partida pero no hermanito soy una caca debía haber cargado no debía haberme quedado en línea no haberme movido aparte de eso aparte de eso no debía haber sacado el lente no debía haber sacado es que confío mucho en mi cari y el carrera kkp mi rol fue confiarme mucho viéndole nomás ya debía haberme empezado a armar pero demoré mucho estaba en minuto 4 minutos está lejos 4 y si tuvimos una pequeña oportunidad hubo un lapso donde nos dieron la oportunidad pero no la supimos aprovechar pero si en esta medalla tienes que ir de core porque no te van a carriar ni cagando juega hc carrera por ti mismo no dependas de esas casas no hermano voy a soportear no me voy a retirar no es que no duele soportear esas casas y duele pero lo voy a seguir haciendo lo voy a seguir hasta el final se ha cruzado 1 se ha cruzado 1 y era cruzado 2 ya vamos ya ya está bien está bien si 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 no importa no te rindas soportear 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 si 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 no hermano no está bien la lente era una force hoy no puedo sacar no puedo sacar ya 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 papi ya no reniegues ya papi disculpa me quería sacar maiden pero la han baneado disculpa me buenos dias mi gentita bienvenidos al stream vamos a soportar modo gustu pensando pe pensando pe chato ya tu sabes como esta situación hoy te enseñare hacer algo muy épico ya esta huevon, saca Svenny saca Ego Daba tango, sustaba Wazca disculpa por haber perdido esta partida hermano tu de Wazca has jugado mejor que la medusa hermano tu de Wazca has jugado mejor que la medusa le has ganado pe Mano, tiene mucho volumen esto Ronald Díaz ha liderado el sonido Vamos a ganar Vamos a ganar No, firme mano, firme Sin bromas, sin bromas Sin bromas, este borracho ha jugado mejor que el otro Oye, ¿por qué no me avisan que esta weafal te transformaron? Estoy mirando al otro lado, hermano ¿Ya ves? Ahora es igual mirar a un solo lado, pi Es dotis, rápido, ¿está huevo? Es que no hay supports en esta media, pero hermano Yo me voy a sacrificar por la gentita Sí Y mira cómo voy a supportear Y mira cómo voy a supportear, hermano Te vas a sorprender de mi support A la miércoles, huevón Estamos gozos Puta mami, da miedo ese Ojalá que sea el mismo gozo del anterior partida Tiene el mismo set, creo No hay sentries Uy, los sentries No, acá están Corre, 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 güey Este, ¿qué necesito? Oye, si Anuel es del anterior partida Aguanta, aguanta, espera No, no, voy a poner mi centro Aguanta, hermanito Voy a tapar su campo No quiero que el HZ esté free Tienes que mover el juego Hasta que yo saque O rush o siquiera Papi Este Ursa va a tener de todo, hermano No le va a faltar nada Ármense ustedes, dice Yo armaré las peleas Ya vi, Mambo King Están jugando bien, están jugando bien Dan Gozo, estaba guasca No te preocupes, hermanito Has jugado demasiado bien, Julio Está guay, vamos a sacar Es Dottis Detoque Sánchez Bienvenido, hermano En esa media Yo que soy de esa media Saca a Corey y carrea los Es Cacas No saben carrear, bebé El Smog se usa Ni bien sales XD No, hermanito Porque no te dura mucho Lo usarías Ni bien sales Si fuera Steam Pero no, no eres Steam, hermano Estás jugando solo Lo único que quieres es que te dure Lo máximo posible Porque para que puedas entrar y salir Porque si lo usas cuando estás saliendo Nomás Te dura hasta acá Y ahí se acaba Y luego te matan Ve como Healy Porque te han visto O si no O no te mata O te matan O si no te sacan tu warpe Claro, pez Soplín Lo usas Ni bien sales Cuando quieres ir con tu team A matar, hermanito Pero en este caso No, pez Yo solamente quería poner mi Sentry ¡Ah! La ardillita El más espeso de los supports Pero no le voy a hacer caso Lo voy a dejar en vista Nomás Me voy a poner un Wart arriba Arriba, arriba Un Wart arriba Bueno, yo lo hago por eso Solamente lo hago Porque me da un poco de velocidad Y al final Para que no me vean En este caso Mi Wart acá No sé dónde estará la ardilla Voy a hacer un stack Para conectar Creo que sí Un pull para conectar O solamente voy a agarrar al mago A Hit Solamente al mago Solamente al mago ¡Ah! Se vinieron todos Ya conectamos Conectamos No importa No importa Mato uno Conectamos Ardillita No, no la cagues Ardillita Ardilla hoy ¿Qué pasa papi? ¿Qué pasa? ¿Se te perdió algo? Tranquilo Ya, vamos a traer las curas Las legendarias curas Uy, no Tengo clarity Me falta Creo que esto Porque es un Mars El Mars es para mi apodero Y la La brillita también Así que me va a servir mucho Puedo volver a molestar ¿Ah? Puedo volver Tengo que solamente Jalarme al mago Ya, a ver Vamos a volver a Vamos a volver a calcular Que estén pasando Hit Me paro acá ¡Peda! ¡Hala mierda! En esa media Hazme caso Dice No hermanito Acá la gente Necesita un support La gente no tiene support ¿Qué fue? Yo soy su support Soy el support del pueblo Stack, 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 stack 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 1, 5, 2, 5, 3 Hit Corre, 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 corre Daniel HV ha liberado el sonido Nice Manito, manito Tengo pa' curarte ¿Ah? De nivel 1 Se ha metido su tango Se ha metido su tango Se ha metido su tango La linea está pushada Nuestra contra Así que no puedo pullear Voy a buscar mi clarity Y me voy a quedar paredito acá No le voy a quitar experiencia al carry Creo que la necesita más que yo Me voy a ir por la runa acá Y luego voy a pullear Porque ahí si la Pusha la linea Si deseas hermanito Puedo hacer un pull Un buen pull Ya papi Espérate Que ya de mi Ya, voy a pullear nomás Aymar Murillo Valencia Ha liberado el sonido Y yo también debe estar pulleando No, no, no No he pulleado No he pulleado No hay ardilla No hay ardilla Gente, cuidado Cazá, cazá, cazá Uy, tan madre No se ha pushado la linea Ahora Uy, tan fortificado ¿Qué más es esa? Te curo, te curo, te curo Bien, bien No se dieron cuenta No se dieron cuenta O sea, sí se habrán dado cuenta Pero O no sé Qué habrá pasado Pero Ha salido bien Lo puedo jalar Ya le voy a contar Uno Dos Tres Puta, ya no estoy cerca Pero pues Debería estar cerca Allá, mira Ha pulleado También él Madre, qué huevones Uno Dos Tres Cuatro Ya, ya Igual es jarras Igual es jarras Igual nos ha quitado una weita Hermano Importante esa weita Cazá, madre Necesito wards Ya, wards Un bálsamo más Un poco más de maná Por si acaso Pecharre con chat Estamos ganando bien hermano Estamos ganando bien Lo que necesita maná Es este man Qué fue Hinata Seguirás jugando Ya no Para acarrearte Como ayer Sí hermanito Claro que yes Pasa para allá Nomás Todo eso plom Está llegando el bálsamo Está llegando el bálsamo No sé dónde tendrá su ward Pero Debe tener un ward Supongo Me voy a la runa Voy a aprovechar que mi caos está ahí Aunque debería estar en línea Este man ya debería tener nivel 6 Ya Ya debería tener nivel 6 ¿Qué tiene guarda acá? Uno Me pego nomás Me pego Me pego Me pego Me pego Dos Tres No lo puedo jalar ¿Dónde? 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 No, no tiene No tiene Estoy rápido Nomás Dime dónde Yo le desguardeo Papi Tengo sticks A la amarrada A la encerrada Perdón Creo que sí, ¿no? Una encerrada Para poder jugar Tres, cinco, cuatro Cinco, cinco HIT Nos corremos Ahora voy a tener Cuidado acá hermanito Quiero poner un ward acá ¿Por qué es un osito? Ok ¿Qué pasa papi? Anda pesía Ya anda 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 Ya papi Anda No voy a bajar ¿Me alcanzará? Tengo sticks No voy a bajar No voy a bajar No voy a bajar Voy a salir con un smoke Todo gozo Rakatakatá Hoy estoy muy grande Hace mal La gente es la cagada No me dicen nada No La gente es la cagada Hablen pejento Hermano Estás muy grande Saca ese filantrope De ahí Caga de richa La gente La firma Yo no entiendo ¿Qué chucha más quiere ese bursado? De repente quiere que me lo A ver No hay nada No hay nada Está libre Está libre Quiero ir a ponerle un ward A este A este osito Otra vez Elvis de la cruz Suiza ahora Es parte de la manada Tiene un ward Entonces pues Fijo tiene un ward ¿Ya ves? Por la hueves papi Voy por acá Era para el otro lado Hola mi mambo King Elvis de la cruz ¿Qué tal hermanito? Buenos días Tomé una mala decisión Pero estoy dando espacio A mi carry Ya no va a desperdiciar Ya no puedo estar Con mi carry Creo Sí Está en nivel 7 Podemos matar Incluso Carriyapin Ok Es el primer ursa Que veo con botas de palo Con las trets O más conocidas Botitas rojas Está en nivel 3 Ya me voy a quedar Línea con este man Y me voy a robar esto Ya 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 sé Va por las huevas Es una tremenda lanza En el poto Jajaja Comprar 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 Ya está Mano Lo matamos Lo matamos Manito Manito No Venía Puta Va a tebear Y tepea Socorre ¿Qué fue? ¡Body Vlog! ¡Body Vlog! Claro, pesijo ¿Qué vas a hacer por el body? Botita, botita Oye, estoy sin botas, ¿sá? Maldita que estoy sin botas Y le he hecho a Body Vlog Le he hecho a body No tengo más nada ¿Qué fue? Aguanta, aguanta Traete Clarities Tengo que ir a poner un Warp No me deja poner mi Warp Estoy malgastando los Smokes Hace rato Acá le voy a meter Acá le voy a meter Ya está ya Para tener la visión correspondiente Pero, hermano A ver Otra vez lo matamos Tú eres 5K, ¿no? Sí, pesé 5K en cruzado ¡Huevonazo! Gana nivel la debería, Lina Buena experiencia Paciencia, no más Paciencia, paciencia Puedo, te puedo tapear ahí, ¿ah? Pero no sé ¿A qué? ¡Ah! ¡Me voy a caer, los chicos! ¡Ah! 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 ¡1, 2, 3, 4! ¡Puta mal! ¡Taba cortando! ¡Me morí yo! ¡A su madre! ¡Qué burro que soy! ¡Ay, mi ursa! ¿Por qué se va, huevón? ¡No entiendo! Tenemos que abusar en línea, hermano ¡Jajajajaja! ¡Mamá! ¡He se ha muerto, Lunday! Ven, ven, ven No hay ulti Me gusta traer otro Oh, si yo soy mucho de amarra, que asco Pega Ya murió Ya vete, vete, vete Ya estuño ya, ya estuño ya, por las huevases Muchos te hagan sobre extendido, hermano, en esa pelea, demasiado Este man no le ha podido pegar, huevón No, 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 cómo vas a sacar drag, hermano, tienes velocidad de movimiento BKB de frente O si no, no sé No, BKB, pues Si no, yo voy con Mikuria Da, quiere sacar mi causa Aunque si le sirve ya, pero Nunca jugó del puta No te creo nada Su excusa, su excusa, que nunca ha jugado Para no dar hit ahí ¿Has visto cómo no ha dado hit? Ya, el oso ya estaba muerto, hermano No ha dado hit, mi causa Era para que se mete un hit No quiso, no quiso meterse su hit, hermanito Ten, ten ulti, ten ulti, hermanito Ten ulti El oso, ah, el oso está pasándose Alguien más que venga, por favor, es de noche incluso El oso, el oso Si deben tener, ahí deben tener Esta a su madre, yo me he matado Rompe instru好 Ahí el guarte hermanito hay un guarte ahí oye nice toque romper lo mata vete ya ya revivieron hoy había un guarte y solamente rompen por la línea no se fue la madre pensé que se vio la madre que pasao no se fue o no se fue hasta que hora aprendes abriginostrosa hermano y ni siquiera han pauseado allá espera 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 pero he abierto algunas cosas que no debía haber acá que cosa dame dame ya no importa lo que sea ahí ya ya mamá El otro chico también está ahí en la venta. ¿Qué? ¿Levitel? No se ve nada más falta. No sé, lo he perdido ya. Mira, pe. Ya van a feriar ya. Ah, la chucha sumaron. Oye, este man tenía para abusar en línea, huevón. Es un burrón. Ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo soy más burro, yo soy más burro. Yo soy la caca, yo soy la caca, yo soy la caca, yo soy la caca, yo soy la caca. Te pega, te pega. Oye, el ursa no te pega, huevón. Acá te pega, pues burro, abajo. Mira dónde se va. Te pega abajo, pe, mano. ¿Cómo vas a tepear en todo, puta madre? La caca de mis cabizón. Man, el oso literal muere de dos lápazón. No tiene nada. Antonio ha liberado el sonido Ya no quiero jugar ya Está sumado ya Está sumado Está sumado ya Está sumado ya Juega, 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 juega tranquilo Juega, juega tranquilo Juega, es que me da cholera A veces estas cacas son Tenemos para ganar el Dota, huevo Y el Dota está en bosque Farmeando como Heelon Tranquilo, tranquilo Ya yo supongo que ya se han metido todo esto Ya si o no Se han metido toda esta huevada Ya se han dado su caga de richa Acá Acá se le van a dejar un guarda acá Me está viendo creo Porque tiene una seguridad al venir No me jodas No me jodas Ya feo Ya feo Ya feo Damos uno menos incluso Hoy no lo ha matado al doctor huevo ¿Qué ponemos el otro idiota? No importa, no importa No importa Y ahí vea pez Bien, bien Uno, dos Puta este va a asesinar Respira, respira Respira hermano Respira que ya agonizas Esta huevo No Esto no puede Nada más Mátalo, por favor, por favor, mátalo Mátalo, por favor, por favor, mátalo Dejime Bien, Teluxa ¿Puedo revivir? Mira, tenemos ult Igual Un mal Espanyol No Se puede acertar bajo Te falta practicar tus reacciones al anticipar Pero si no matas pe, mano, el urso es la caca acá, un huevón, pero, ya fue, ya. Manda parte, amiguito, te soporteo, manda parte, no me dejes acá. Te voy a reportar basura, te apuesto que uno de estos debe ser de la anterior Dota. Manda parte, por favor, por favor, si, estoy muy desesperado, quiero ganar. El carry se ha quedado vos, que huevón. Habíamos ganado línea, pero... Y el 4 no quiso jugar, este man te apuesto que es de la anterior Dota. O no sé, hermano. No importa. Ay, 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 confío en tus carries y ganarás. Han feriado, hermano. Me he desconectado y han feriado. Manda parte, Gil, dice, ya, 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 te mando parte, te mando parte. Ya, 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 mando parte, mando. Si no encuentro, normal. ¿Esta eres tu? Sí, ¿no? Willy Wonka Mándale parte a Willy Wonka O no se le puede mandar a Willy Wonka Así es, me mando el Dota A veces se gana, a veces se pierde Aunque más veces se pierde que se gana Ya no me conviene jugar party ya Porque cuando gano, me da menos O sea, no me sube tanto Cuando estoy en party Cuando estoy solo, sí sube lo normal, creo No sé, es algo que me he dado cuenta Pero ya, pues ya no puedo hacer muy igual Muchas gracias, gentita, por haber estado acá Bienvenidos al stream Mis papás ya están afuera llamando No sé si se les escucha Pero quiero ganar un Dota todavía Mira, man, he perdido mis tres Dota que he jugado Estoy jugando en la tarde solo, creo Igual le he ganado Ah, no, estaba en party Pero mira, P0 a 3 de 17 igual Voy a seguir soporteando nomás De repente Quiero aprender a soportear nomás Voy a hacer algo bien al menos No importa, sí pierda Porque al final Soy yo, ¿no? O sea, al final voy a ver mi juego ¿Entiendes? Y mejor juegas conmigo, dice Pacas Con Pacas, Pemano, hemos jugado Me ha bosteado yo la cuenta de Pacas Y es Goat, humano Mira, 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 mira ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Zoplop? ¿Qué fue? Terrible, ¿no? Terrible, ese Pacas Hoy quería aceptar acá en el croma Ya le movió ya, ahí es Ese es un enfermo Y mano, ese man Pero ya, Pé, me he hecho causas del Pacas, Pé, mano Este... Está muy fuerte en mi USB ¿Dónde está? Ya la perdía, Pé Mano, es el verdadero Pacas El verdadero, el único Y el enterizo Pacas de Pacas Voy a sacar Mayden Hace rato quería sacar Mayden Ya, oh, mierda Tú eres el love, ¿no? Ya, no importa He perdido dos dotas He perdido dos dotas con la... Para todos los que quieren un glo-glo-glo Chécate esta Nada que glo-glo-glo Mano, acá metes todo tu chala, mira Jofan Mamani verá liberado el sonido Millor Camilla Dario ha liberado el sonido Muchas gracias A ver, hazme un glo-glo-glo Ya, mano Te voy a hacer el glo-glo al estilo Ya, Pé Pero tienes que ser chalón, Pé, mano Si no eres chalón, no A ver, a ver A ver, sácatela pa' verla A ver, sácatela pa' ver Pa' ver, Pé, mano Pa' ver, nomás Sí, caletita, pero un costaudito, nomás Ah, sí, ¿ah? Oh Oh, oh Oh, ya, ya, ya Su madre, mi calzón Terrible ese Jofan Ya Su madre No me va a entrar No, no No, 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 no No me va a entrar, no me va a entrar No, no, no No, 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 no Muy grande, muy grande Me va a romper la gargantita, Pé Sí, sí, sí No, no Jajaja Ese coche de barra En la cagada, Pé Enfermo de miércoles, hoy Le juro que si pierdo esta data Me suicido, Pé Si pierdo esta data Me suicido, gente Ya fue ya Vale verga la vida Ya valió verga, perro Dota ganado Mano, me he esforzado en ese otro Dota Hoy, Mayek, si quieres una buena charla Yo soy dormida Pero ya 20 pesos Y despierto Buenos días El chico fiel Es acá Regata Regata Tu tienes una buena charla Dices Tu tienes una buena charla Dices Mira que mi boca es chueca Mira que mi boca es chueca, hermano Yo nomás te voy a decir Era mangos Huebonazo Trajiste los mangos Trajiste los mangos ¿Qué dice? No te escucho bien Ayúdame, ayúdame Él es el off Yo estoy con el blue seeker Buenos días, hermanito ¿Qué tal? Buenas tardes, mi chispe Buenas tardes Me muevo Buenas tardes Es todo divertido en los juegos Hasta que alguien se fronca Si pienso que vamos a correr, ¿no? Paradores, nomás Lo justo A ver, ya Mano, este otro Lo voy a sentir Tanto Tanto, tanto, tanto Que te pierdo Fuentes, nomás Fuentes, fuentes Si pierdo, fuentes Ya Ok, este man está solito Tengo, tengo a mi hueá Tengo a mi hueá De atrás, mamá De atrás, de atrás De atrás, mamá De la madre Me morí, huevón Tan gozo Para cerrarme el paso Son muchos stunts Trae sentry Detección Para él De atrás, mamá De atrás, mamá De atrás, mamá Ven, ven, ven Se Licht Pero el bálseamo el bálsamo, necesito el bálsamo, a mi me posiciono es muy malo sacalo tu primer ítem fuiste tu no, me robaron ayer dice, fuiste tu no concha que fue? que estas? que te robaron papi? tengo botas, tengo botas, se lo maten, se lo maten ah esta concha de mal, vienes aca ahhhh, tu subí el spell esta llegando, no llega nunca el bálsamo bien, bien, bien fuiste este de niego por payaso otra vez si pierdo este Dota ya fue gente pino, pino nomas, pino, pinao, pinao pinao nomas hay un chorro de poleras sueltas, le robé su castidad a Kevin, chica fiel mi poleras que mierda dice jajaja mano, yo te he dicho prestame, tu no me has hecho caso ya que me he llevado nomas peón jajajaj pero mantenemon, mantenemon Tengo un bálsamo, tengo un bálsamo, amiguito. Te van a estonear, pero que ni te vean, que ni te vean. ¿Tienes Sank? ¡Dale ahí! ¿Qué fue? No hay Sank, no hay Sank, no hay Sank. ¡Nice! ¿Estoy farmeando yo? ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, Cholosaki! Mano, te voy a traer otro bálsamo porque soy buena gente. No hay Sank, no hay Sank. Acá hay un par, un par. Ay, casi, casi, casi. O sea, yo por la hueá compro mi bálsamo Mira, pelo, cagaron encima Mano, yo estoy carriando Yo estoy carriando acá Bien, bien, bien Tranquilo, tranquilo, atrás, atrás ¿Qué, vas a desnegar? ¿Así va a ser, soplón? Tranquilo, lo mata, tranquilo, tranquilo Mano, ¿dónde están los wards? Uy, no, encontramos uno De la red, por ejemplo, un fly Hay un chorro de poleras Mano, ya te he dicho ya Eso ha sido prestado Eso ha sido prestado, soplón, ¿por qué eres así? Yo te he dicho, prestame, pe, mañito Esa es la polera que tiene 50 soles en el bolsillo Está a sumar Uy, no Ahora Ahora, peso, huevonazo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Debería estar pulleando, ¿no? ¿Qué están? ¿Qué están? Está picante la... ¿Qué te curas, sobe? Ya tiene todo su mana, ya Voy a hacer un stack, voy a hacer un stack ¿Por qué no practicas Techies, tu porc? Puedes carrear solo Es que Techies es Techies, pe, mano ¿Tú crees que en Medaña Divine vas a jugar Techies? Mano, yo me estoy perfilando para llegar al International ¿Ah? ¿Cómo que no? Ni cagando Ya, ya, métele, métele ¡A Lion, a Lion! ¡Mátalo tú, mátalo tú! Ni cagando, lo matas Hoy sí lo mató Toma, toma Yo me regenero solito Yo me meto acá Mis pastillitas Me meto y ya me regenero, ya Stack Puta, falta un huevo para el stack ¿Qué hago? No tengo nada que hacer, hermano Puleo, puleo, puleo Esa pulleada, mi cabra, esa combo ¿Qué tal pulleada? ¡Gosu! ¡Gosu es a pulleada, hermano! Aguanta Ahí está Combiando, ahí, combiando, ahí ¡Uy no! La sangrada El TP Inmediato ¡Ay, ay, ay! Nice Tengo la ulti, yo también ¡Ya tengo la ulti! ¡Minuto 8, tengo ulti! ¡Por primera vez! ¡Timoteo! ¡Me la repudimos a fly! ¡Timoteo, hermanito! Yo sabía que tú ibas a llegar Cuando empezamos a ganar los dotas Estamos ganando acá, mano Estamos abusando Estamos abusando acá En bot Vamos, vamos, papi, vamos Parmea, parmea, parmea Voy a hacer stack Ya, es Force Glimmer Creo que es Glimmer, ah Glimmer, gente Hola, mi estimado Me alegra saber que estás creciendo Y veo que tienes muy buen futuro Papus Esto va a ser Ya, 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 ya Ya, papi Stack, stack, stack Tranquila Estonea, Estonea No me dejes morir Stack, stack Oh, Estonea, peburro ¿Qué haces? Stack es papul Stack es papul Espérame, Timoteo Espérame Me lo estoy jugando Traejar, Timoteo Porque Hemos perdido Varios dotas ya Mira, hermano Qué best Mira, Timoteo Mira, mira, mira No te miento, papi Mira, tres dotas a Lili Hermano, soporteando No sé que no has visto nada Pero Sí, yo sí lo he visto Pero se ha leajeado seguro En tu stream No, no, acá está Seda, mano Acá está Seda ¿Lo has sangrado? No creo Ya viene No lo has sangrado La Lili ya está pushada Hay que seguir abusando Hay que seguir abusando No te vayas, ah Saca BKB DIVINE Todo acá Lo malo que hacen Es largarse Y luego pierden Por no aprovechar todo Un toque Dice No me jodan No me jodas Y veo que tienes Muy buen futuro Y otra cosa Te quiero pedir un favor Apaga, mierda Toda la vez Ven acá Ven acá Vidal Miller Estás bien huevonazo Tú, ¿no? Sopla Nucas Está en nivel 7 Voy a poner un wardcito acá Por si acaso O un poco más agresivo Creo ya Yo creo que nos podemos Dar el lujo De meternos un Un ward acá Si es que no está A ver Ya Ahora voy a esperar Que baje No más Una force Creo yo Me gusta más la force Aunque me gustaría También la glimmer Pero es que los stumps Son demasiados Pero maldito Ok, mira, mira Mira este La medusa La medusa Barrio Smoke 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 Jugar con todos Los recursos Con todos Los recursos Puta madre Pude haber hecho Stack Pero me distraje Con la medusa Manito Mira la medusa Está solita La madre No sé qué hacer Huevón Mira el lion What the fuck Manito La medusa Está solita Papi Ah, shaker Shaker Cualquier es bueno Va a tepear Pues Puta mal Ya fue Me desesperé Demasiado Por la hueva Mano Este man Es otro Carry Que quiere jugar Atrás Són Debería estar Farmeando Héroes La medusa Está acá Solita Yo voy a jugar A su ritmo Nomás A Chon Mierda De frente Vamos a sacar A Chon Vamos a sacar BKB Pepe Pepe Voy a jugar Voy a jugar a su ritmo Pepe Voy a verles la chala Nomás Ya no importa Porque Igual estamos ganando Por querer matar Me han matado Y hayan recuperado Un poquito De experiencia Ve 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 Oye Sigue Pepe Bueno Bueno Que fue Digo lag Ah Ya está lag Ya no importa No importa Estás lag hermanito Eso quiere decir Que te vas a la A la Refrifunfly De la fruta Nectados Otro stack Normal ¿Quieren farmear? Vamos a farmear hermano Bien Simple Gosu De repente Tiene ward acá De repente Dije Yopes Dije De repente Tiene ward ¿Quieren farmear? Así que quieren farmear ¿No? Estos Estos guanacos Quieren farmear ¿No? Así es como se pierde El Dota Ganado Sí pues Vamos a farmear Ahora ¿Quieren farmear? Vamos a farmear Con chasubida ¿Quieren farmear? Ya pues Vamos a farmear Espero que no farmeen No más Mano Ahora el ogres Va a empezar A desconectarse No No Estamos ganando Ah Corre E E No salió Razor SNG Ha liberado el sonido No, 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 no Sángralo 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 Puta madre Se murió No, no se murió Presiona, presiona Todo el mana Todo el mana Voy a ayudar No más Voy a hacer un camutito Me voy a ir ahora Sí a posicionarme ¿Quieren farmear? Ahora pues Vas a farmear Que no farmees No más La red La red Así que tú quieres farmear Chico 5, 1, 5, 2, 5, 3 Hit Hit Corre, 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 corre Slow Uy Ya salió ya Acá me voy a quedar Todo el Dota 20 stacks Está actuando para la medusa Sí hermano Que no farmee no más Que no farmee no más Que no farmee no más Le pereo mano Mano Le he puesto un guarda agresivo Porque estamos ganando Pero ni así aprovechan ese guarda Hace rato la medusa Está que farmea Y farmea ahí José Mariño ha liberado el sonido Mano Tengo 3 smokes Mano Pero no quieren jugar agresivo Quieren que stackee Mano Ya nos vio Hace ratos ¿Qué tal, Gotsu? Hoy sin asco Le voy a plantar un huerta Desguardar aquí Para tener visión de la medusa Y también Para matarla acá Mano Está guardado Desde el minuto 7 Estoy criando Grinstro Espérame Pero normal Voy a desguardar igual Ni siquiera Ni siquiera tienen guard Puta 5 segundos todavía papi Este hombre caca Acá está Acá está uno Acá está uno Hace rato Hace rato What the fuck ¿Ese guard? Vame pasar Coño ¿Qué fue con ese guard hermanito? A voltear A voltear Déjame Mataron Ya está ganado Este Dota hermano Hace ratos PUSH 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 Me voy a llevar la wey Me voy a llevar la wey Para que pusieran Estas cargas Uy no El zapito Oye ¿Vi a alguien? Oye ¿Apareció alguien? Estoy loco Ya Oye la wey ¿Qué hora va a pasar la wey Más no? Ah era un courier No 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 Ven 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 Dame 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 ¡Libre estoy! ¡Libre estoy! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡No sabe por dónde irse! ¡A su madre! ¡Todos llegan a matar a una Maiden! ¡No me jodas! ¡No importa! ¡No importa! ¡Yo voy a seguir dando el potito! Kevin Chilo ha liberado el sonido ¡Kevin Chilo! ¡Bienvenido, hermano! ¡Mano, ya ganamos este Dota! ¡Ya manda tu parte! ¡Ya su madre! ¡Voy a jugar así, mano! Ahorita no se me enfoca bien, pero... ¡Nah! ¡No importa! ¡Hace frío, hermanito! ¡Así abrigo más mis piecitos! ¡Mano, estos wards son muy gos! ¡Mira, me ha quitado mi ward! ¡Ya está ganado ya! ¡¿Por qué estás bosque?! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! Peor, el otro está lag, hermanito, y vamos a perder Si sigues en bosque, porque le vas a dar más espacio ¡Solamente hay que presionar! ¡Voy medio! ¡Voy medio! ¡Voy medio! ¡Ajá! ¡No hay que darle espacio! ¡Voy medio! ¡Voy medio! ¡Alejate, alejate! ¡Que el Shaker va a meter eco, ah! ¡Yo voy a romper nomás! ¡Uy! Bien, creo que sí tiene... ¡Alejate! 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 ¡Se supone que estaba al revés! ¡Pero ayúdenme ustedes! ¡No me van a dejar, ah! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Mano! ¿Qué haces ahí, loco? ¡Ayúdame a matar! ¿Qué harás cosas haces en bosque? ¡Alejate! ¡Yo era vaqueado nomás! Y era para que vaquees o... ¡No te metas mucho! ¡Azumaron! ¡No voy a ganar ni un Dota, gente! ¡Mándale party! ¡Mándale party! ¡Decida! ¡Vas a ganar! ¿Qué tomaron? ¿Nomás quieres que te ponga guardia en el foto? ¡Brinco! Force pasiva, ¿no? ¡Puta! ¡No hay ni Warton! ¿Quién tiene los Warts? ¡Ni cagando! ¡Oye que falta! ¡GG causa! ¡Dice! ¡Mano! ¡Esta Dota está ganado, huevón! ¡No entiendo! ¡O sea! ¡Le digo presiona! ¡Pero! ¡Presionar es romper torre, hermano! ¡Ellos se han metido acá! ¡Bueno! ¡Es romper nomás! ¡Aunque tiene muchos héroes de AOE! ¡Tenemos que estar matando! ¡Puta! ¡No sé! ¡Voy a jugar con ellos nomás! ¡Que ellos jueguen! ¡No voy a decir nada! ¡Voy a jugar con el Chaos nomás! ¡Mira la Medusa! ¡No tiene nada! ¡Literal no tiene nada! ¡Pero es que es esa huevada! ¡No tiene nada! ¡Puta! ¡Me secan, amigo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ya está ya! ¡Listo! ¡Dos kills por uno! ¡Dos kills por uno! ¿Qué fue? ¿Buena carna o no? ¡Buena carna o no? ¡Les están dando y no consejos! ¡Esos hueones de Tuteam! ¡Quieren perder! ¡Mano, mira! ¡Mira dónde tiene su Warpe! ¡O sea que si el Shaker está acá! ¡No te va a iniciar, pe! ¡Tienes buena visión! ¡Ahí tienes visión del Shaker! ¡Ya ves! ¡Ya sabes dónde está! ¡Te inicies el Shaker! ¡Eres caca, pe hermano! ¡Tengo tres! ¡Vamos! ¡Vamos, la tercera! ¡Ven acá, Shwek! ¡Shwek! ¡Shwek! ¡Shwek, seis meses! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mmm! ¡Era vida! ¡Pero ya fue! ¡Le mata y subimos! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya vete, mamá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tienen mucho combo! ¡No, quédense ahí, caretín! ¡Nada! ¡Me va atrás nomás! ¡Segresó! ¡Puta madre! ¡San Lion acá! ¡Chapa! ¿Tú crees que voy a correr? ¡Segresó! ¡Pasa! ¡Congelado! ¡Segresó! 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 ¡Nice! ¡Malcriado, ¿no? ¡Go, go, mano! ¡Manda tu party! ¡Manda tu party! ¡Mi abuelito está por abrir una mitad de la radio! ¡La madre de mis papás están afuera! ¡No! ¡Me van a meter! ¡¿Por cuántas estrellas pedeas?! ¡Mano, yo no pedeo! ¡Así me mandes 50 estrellitas! ¡No voy a pedear! ¡No pedeo yo! 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 Ya vamos gente, acá se define mano. Acá se define. Un K. Puta, Donald's un K. Yo compro Divine, me llega el... No papi, no. Estamos ganando, este es el único Dota. Mira mano, he perdido tres Dotas. Este es el único Dota. Puta, no necesitas donar mano, estoy feriando ya. Pero quiero ganar. Tranquilo nomás, guarda tus fichitas. No, hay un cuarto, hay un centro. Oye, me están agarrando de camotito. Ya estás feriando. Dice, sí, pero hermano, ya. Vayan a estudiar y trabajar, soplamocos. Go Party. Go Party, Capito. ¿A qué hora haces stream? Hermanito, hago streams. De cuatro de la mañana hasta las últimas consecuencias. Si mi viejo me ha gankeado, si mi mamá me ha gankeado, si mi abuelito me ha gankeado. Hasta que se pueda, hermano. No puedes saber por qué, fuck, estoy solo. Si tienes el maldito Roshan, huevón. No sé, hermanito, yo tampoco por qué estás solo. Por feo. No, no. Bromita. Bromita, Elsa. No te creas vivo, Magi. No te creas vivo. No te creas vivo, Magi. No te creas vivo. No te creas vivo, Magi. No te creas vivo. Por feo, tu hermano. Yo voy a haber liberado el sonido. D, 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 D. En D. No te creas vivo. No te creas vivo. Puta, ya. Empecé a llegar a mi guardar. Puedo ponerlo más allá. Ya creo que Magi se cree en lo que va a dar, hermano. Tengo mi sitio. No, no. No, no. ¡Hola, marita, Matito! Ja, sí, tuveme a paz. El único. El único. El grande. El más paciente. Mano, ya te digo tu ítem ¿Qué fue con tu ítem? Este Jacinto la ha cagado ¿O crees que ya pasó un mes de mi escudo? ¿Qué? Mano, esta hoja es estafa, mano Te he cagado ya Por las huevas es Ha regalado suscríbete Suscríbete por las puras Estafadazo nomás No, 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 que se regalen primero Hay que matar a uno Hay que controlar su mapa Hay que farmearnos todo su bosque Luego matar a sus hijos Y luego a sus nietos ¿Cómo que no? No hermanito, esperate, paciencia ¿Tú sabes qué es la paciencia? Tienes moho, tienes moho Tienes moho, cabrón Puta, te digo a ti nada más Esto me sirve más A ver Puta, ya tuve el ultio Ay, puta, ya se murió No, no, ya, bueno Alexander Marillo Yahuarez envió 15 naricitas Esta tarde sale go Esta tarde sale go Lasteamos por ti Fortunas Mano, ya pe, ya pe, mano Ya viejo, ya Tú eres el media huevón Y estás con estos sitios Y tienes un a uno abajo No puedo ganar un Dota, pica No importa, igual Voy a seguir soporteando Me vale madre Oye, ese blue checker Ha tenido para presionar línea también otra vez Pues se ha quedado farmeando Él decía que estaba farmeando ahí, mano A ver, a ver, que me interesa que tengas, este Mal internet, güey Mira al pincho, huevón ¿De qué te molestas ese huevón? Si es la verdad Hablan de estupideces Ay, ya ¿Qué necesito acá para cagarlos? No me puedo acercar, mano Me matan al toque ¿Qué hago? Oh, capito Dame los tips Alexander, hermanito Un saludo para ti, de verdad Y no te preocupes Vamos a meternos Hasta que sangre en mis ojos Mi poto se borre también ¿Se va la línea? Nos ponemos otro internet, pe huevón Vamos a dotear hasta morir Puta, nos cagaría Si se va la luz Pero ahí sí ya fue Mano, ¿qué es? ¿BKB? Es que la medusa, pe mano Pero lo único que puedo hacer es BKB Sácate el cetro verde, oye Maggi Para que no te golpeen la medusa Y espera que todos metan todo y solo eltea Nada más Sí, pero, o sea, no es solamente la medusa, ¿sabes? Todos, el que me inicia me mata Me ve, me mete un dedazo y me muero Sí Tengo que estar atrás nomás Char dice BKB, BKB, BKB La gente dice BKB, BKB Disco de On Glimmer Disco de On XD Mano, yo tuviera oro Compraría BKB Quiero comprar BKB, sí Pero el disco de On No es mala idea, ¿eh? Creo que el disco de On es primero, hermano Para aguantarle el dedo, al menos Con eso lo da, ahí veo, su dedito Vamos a tratar de guardar acá Roshan No más, pero la única esperanza es Roshan Ok, acaba de entrar Topo kill Libertad, libertad Hoy me he llevado dos kills, hermano ¿Por qué? What the fuck Llamo, hermano 20, 30 ¿Tienes smul? Sí, sí tengo, sí tengo Mano, tráete esto primero No pongas ahí, pe, ponlo abajo El Sentry, esta madre Desperticia Sentry, mi causa Y ahora sí anda vos Que te escurre también Mano, están los dos La que defiende Hyron Creo que farmeamos en su bosque No más No, no, ahí están los dos No, no va, no va, no va La que defiende Hyron Aunque todos pueden defender Hyron No, no, no va, no va No, no va a ser No, no va a ser No, no va a ser Ya no te necesito A ti, a ti sí El Smug también Puedo subir esto Ítems, ítems, ítems Ok Ahí está la Oh, están peleando Vaquea, vaquea Estoy de espaldas, estoy de espaldas Estoy de espaldas Estoy de espaldas Por favor Eso era lo que quería hacer hace ratos Se ha apagado, cuidado Oh, mira, P Ulti, me ha metido ulti Uy, ¿qué tienes? Se me ha metido ulti El Sankin Me pago? No, ni cagando Uy, ese Sankin No tiene ulti el Sankin Ah Ven, ven Sankin Uy, ven, ven Ven, ven Ven, ven Puta, ¿con quién vas a entrar? Te van a divear Tienes BKB No tienes No vayas, me joron Hay que esperar Roshan Hemos Ha sido una buena pelea Hemos ganado Está bien No, no hay que regalar La pequeña ventaja Que hemos recuperado Hay que jugar Como un verdadero team Atrás nomás Es una BKB, creo O una daga También Para tener más movilidad De movimiento Ahí está En tu disco de on Mano El disco de on Me ha ayudado A aguantar un poquito Era BKB Igual la BKB Me siguen haciendo daño Pero, hermano La huevada Es que la medusa No me deja acercar En realidad Estoy muerto Ya, de todas formas Estoy muerto El lío Me mete dedo Si al seca Lo matan A mí, ¿qué? Me ha metido Ulti Incluso Me ha metido Ulti Es un psicopata Yo pensé que era El único psicopata Pero estoy va a dar El psicopata Es un psicopata No, no, no No lo rompas No lo rompas No lo rompas Uah, 5K No lo rompas Salimos con Smoka Pégate, pégate Pénganse Vamos, gente Vamos Por eso puedes entrar Activar Y entrar con ulti Tú haces daño Con tu ulti Por eso pierde No más Ahí está Lo chapamos a uno Nice Tengo Shard Nice Tengo un Shard Ya, papi Por favor Solamente es objetivos No se metan Tranquilos Tranquilos Ya, yo tengo Roshan Tengo Roshan Tengo Roshan Tengo Roshan Oh, mira Mi Shard Está mal Trae acá la daga Peso, eh Vete, vete, vete Oh, esa medusa Mano, ese blot Yo no sé Por qué se mete Conmigo Si yo soy El que tiene Roshan Tú tienes que esperar Que me metan Todo y recién Entrar Yo soy El que tiene Roshan Ataca de la chima ¿Qué podemos hacer? Por madre ¿Por qué, hermanito? Ya estaba ganado Ese blot No, no Yo soy la caca Yo soy la caca Pero si ellos salen Si ellos salen Nosotros ganamos Porque Chapo al Shaker Y a los otros Son los del ETO Era para esperar Nomás Puta, Mario, eh Oh, ¿qué he hecho? Solamente quería asustar, oh Y se activó mi ulti Bueno, ya fue Ya la cagué Yo, yo Puta, la terminé De cagar, huevo Ya, espera No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Oye, se activó Mi ulti Por la, huevo La, la terminé De cagar, yo Si, la ganamos Si, la ganamos Está, Mario Es que soy una rata ¿Cómo hago eso? Solamente era esto Y esto Nomás si se activa mi ulti Muy bien, manito Pierde nomás No voy a perder No voy a perder No voy a perder, saplón ¿O sabes qué? ¿Sabes qué? Reproof un fly ¿Sabes lo que va a pasar? La máxima ¡Me ha roto a mi familia! Terminaron todo Desayunar Y no me trajeron Ni un solo pan Adiós Ya si iba a bajar mi abuelito Y he gritado Pensé que no estaba Allá Oye, este héroe es la cagada Bebé, go party, bebé Uy no, con Sankey Estaba cruzado dos hermano Ya, te estoy invitando ya a invitar Listo ¿Qué ítem sacó el Chavos? Hoy se ha abierto su resto Timoteo, go Timoteo Pero Te he puesto para invitarte Y no sale hermanito Abner No sale para invitarte hermano ¿Qué procede? Mira, mira Te voy a agarrar Es que ni siquiera aparece para invitarte Bro Ahí, ahora sí No te puedo invitar O ya estás ya Ya estás ya Ya te invité Ya te invité Cancela Vuelve a invitar Ah, eso, man Ya ¿Qué más es? Estamos todos ya, ¿no? Tres Creo que acabas de entrar Capito Capito ¿Vas a jugar? Capito ¿Vas a jugar? Voy a jugar con mi 21 Unico hermano Y ahora sí Voy a acarrear yo Váensele a Re-Rof-Fly Este carro es un asco Mira, mano Tres dotas Cuatro dotas perdidos ¿Qué pasó? ¿Cuatro dotas perdidos? No, P Cuatro dotas perdidos No, P, hermano Invita, P, es votado Mano Te estoy invitando Mano Te estoy invitando A todos No tienes medalla, pecado O sea, ¿cómo vas a jugar? Ay, Gil, ¿cómo vas a jugar, mano? Por esta que gano, hermano Por esta que gano ¡Aguanta! Están bien Están bien rotos de la cabeza, estos manos Y los voy a soportear ¡Suportégueme! 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 ¡Que manden support! ¡Que manden support! Mira, pe, van cancelado la party ¿Qué fue? Ya Mano, ¿por qué pone selección aleatoria? ¡Me lo quiere cagar! ¿Oye, cambias? ¿Cambias? ¿Te quiqueo? ¡Hábil, te crees! ¡Oh, secundario, bebé! No me malogres el Dota, loquito Mano, si vas a entrar a renegar, Kika Confirma Vas a jugar contra mi Contra mi carry, hermano Vas a jugar con mi carry Más bien, su portea de una vez ¡Suportea de una vez! ¡Oh! Toma... Aguanta 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 Aguanta, 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 aguanta Pepepepepepepepepe Pepepepepepepe Pero bueno, ya no hemos agradecido a la gendita Pero muchas gracias Alexander Un saludo para ti Alexander Wiliocha Juarez Este man Este man es de México Pero vive en Perú Gracias gentita Por estar aquí ¿Por qué ahora se ve No se te ve verde Como te conocí Porque estamos mejorando Día tras día estamos mejorando el stream Me he robado una cámara He vendido su moto de mi causa Para comprarme la cámara Vamos a tener doble línea gente Doble línea Una cableada Que es con cable Y una que es inalámbrica Doble línea Muchas gracias por estar acá Bienvenidos al stream Voy a carrear hermano Voy a carrear Puta han baneado Jaggernaut ¿Por qué banean Jaggernaut? Muchas gracias Timoteo Muchas gracias de Toge Juárez Bienvenido hermano Suárez perdón ¿Cómo es eso que te robaste una cámara Y te robaste una moto Para comprar la cámara ¿En qué estás? Novituales ha liderado el Jolino Sí no hay mil manos Sí Kekeah 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 Millánada tu casa millánada No私 Kekeah Peçu No seas ou Eh EE ISCLAU Acá, atrás No hemos llevado estas cosas, hermano Toma, mano, toma, toma, toma Chupa, chupa Acá está la cuate, hermano Ya está poquito, pero Entra, camina 19, está libre Camina 19, ¿ah? Ya Voy, te concha, tu vida Voy, voy Bajo de mi boy Mano, voy a ganar esta partida Jajajaja, piqué a vos, elástic Creo que me necesitas una partida ¿Qué es lo que me hace? Sí, hermanito, go Pero voy a traer la representación Gracias a ti, como ha sido la sal Sí, hermanito, lo sé No me Cumu Acájeta, es que está Ya,pable Si, lo agarré Le meté, le empecé a meter acá, así Y le quité toda su plata Toque nomás No, rápido, mano Y si nos salimos Y volvemos de 5 minutos Ya Tú estás en la patio, payasazo Aguanta Esto me hace calor Ya Tú tranquilo, yo no nervioso Mano, mi Void, huevón ¿Qué fue? Mi Void es caca, por si acaso No, tranquilo, hermano, tranquilo Yo carreo, yo carreo Arroba PNP es choro Para que aprendan a no dejarnos solos Este sobaquiento Yo soy una caca más Y le mando party Y le mando party Entra nomás Sí, hermanito, normal, acá somos Qué bueno Qué pasado Puta madre, ya empezamos Ya, gente, voy a jugar modo Gozu Lo siento, pues Lo siento, pues, manito Aguanta Modo 5K 4K player Laner Modo Modo K1 Modo Héctor Modo Héctor Ok, me acaban de negar ¿Y este más? Tranquilo, tranquilo Ahí está el pucha No tengo que negar esto Tengo que negar esto Ok Puch Bien Muerto Ok Nadie también Juego calmado, nomás Juego calmado en mi línea El pucha me va a molestar Cuidado con el hook Cuidado con el hook Juego calmado en mi línea Puta madre, lo mataron Mano, y no subí mi primera Por ese guanaco, ah La paciencia, la paciencia La paciencia es la clave De toda virtud Tranquilos, nomás Ay, 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 ay Me asusté, huevo Uy, ese pucha Está traumante, ah Ese pucha Está traumante Ajá, perdiendo Desde el primer minuto, ¿no? Tranquilo, hermano Yo estoy ganando Ay, ay, ay Me la hizo, pues Fue con el gordo, ah ¿Qué fue, papi? ¿Qué fue, papi? La madre, no me sale ninguno Por la huevo Qué huevo, amor, eh Oh, hermano Stun, stun, stun Alt, gordo, huegonazo Puta, si me hookea Ah Ah, te esperé Estoy bien, estoy bien No debió haberme muerto ahí Es que este huevo no Está para que se muera La legión, huevo No entiendo Hace un hit Oye, hermano Estoy lajo, me parece Está abierto Todo está cerrado No es la línea No, hace rato También se ha ido Y voy a jugar con esto Yo no puedo ¿Qué destapeo? A su madre es otro caca Y encima estoy lag, huevón No importa, tu puedo ganar A su madre Mano estoy lag, huevón Voy a llegar al nivel 6 primero Es un parame Porque me caga palo, tengo 200 de vida A pesar de que de un golpe voy a bondar Tope viejo, hace rato, te pegan una Mira tu mapa y te pegan una ¿Por qué demoras, huevón? Si vas perdiendo tu línea es problema tuyo, te aviso Yo no estoy perdiendo, huevón Estás recontra perdiendo Me estoy... ¡La concha! ¡La concha! Habla mongolo Habla mongoles Sabes los tiempos Las ruedas ¡Oh estamos jugando con Radagas! Chucha Barca es mi burro de mierda Estoy jugando contra Viper ¿Me ves perdiendo? ¡Mueves idiota! ¡Mueves! ¡Listo! Ya está, no me muevo más abajo A mi me hablas bien A mi me hablas bien Pedazo de idiota negro de mierda Puta, vamos a pelear ya La prenda a jugar idiota de hoy Pero a mi suelta me bien, no? No he pas de mongole No hay ni quince medio Estás ahí con una pinga ¡Mueve te huevón! ¡Mueve! ¡Muede! ¡Monteado por nera! ¡Ya, ya, ya! Dale, dale! ¿Qué escuchan mis ojos mano? Concentrate nada más pirito No voy a desconectar ahorita Tiene mayas o que, ha sacado mayas, te bajaron el stream me dice No creo, tu lag Me voy a tener que ir boss que no va a poder aguantar acá Me voy boss Me ha dejado el support también, me van a matar Nala Nala Puede ser, ah No tengo un ítem de causitas, ¿por qué son malos? Mano estoy recontra la huevón A ver me voy a desconectar Me voy a desconectar, me voy a desconectar, ya te bajaron al stream, no hermanito estamos bien Reconectar Vamos a ver qué tal, pez Rápido, 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 rápido Vendo a 50 centimos al cuate jaja perdiendo mira que nadie pausea o el testigo lag juego mira D estoy cagando estoy cagando no me digas que el ck va a ser boss que weon tengo que aprovechar una oportunidad para matar ya creo que ahí es la oportunidad para matar su madre tengo lag juego ahora para no ahora para no cargar es decir que estamos hermano esta lag hermano mira mover mi pins jaja ah eso no se puede lag está weon mira B WTF y ahí creo que ya se arreglo nada más no mis golpes así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Rada está jugando bien, manito Estoy viendo heros, weyón. ¡Estoy viendo heros que salen de la nada! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay! Voy a reiniciar mi Dota, a ver qué tal Pero igual eso fue por caca, no porque estaba lajo No entiendo por qué, Pedro, mano No, sí está lajo, weyón. La línea está mal No carga el Spirit Test, weyón. Está lajo, weyón. ¡No carga el Spirit Test! ¡Pierde no más, tía! ¡Jajaja! Man, está lajo, weyón. No carga ni el Spirit Test, weyón. ¿Qué chichas es esa, weyón? No carga YouTube, eh. A ver... ¿Pero por qué no carga esto? ¿Pero por qué no carga esto? ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay! Ya fue de diapé, gente. Me voy a meter un plomazo nomás. Me voy a meter un plomazo nomás, gente. Ya fue de diapé. No carga el Spirit Test, no, está lajo, weyón. Ahí te va a ver Go. Salió el Go después de 10 minutos. Tengo 27 DMS Dice Ah no Download Tengo 1.24 No tengo ¿Y por qué? Voy a estar conectado Nada más gente Voy a tocar el otro mod Voy a tocar la vieja confiable La vieja confiable 0.83 Mano Alá huevón ¿Qué es eso? Pero yo soy gozo Pero yo soy gozo Lo voy a tocar Lo voy a tocar el otro mod No Lo voy a tocar el otro mod ¿Se cortó o no se cortó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Quiero desayunar! ¡Puta! ¡Ya nos acaban de romper la base! ¡Puta! ¡Puta! ¿Qué fue?! Está más lag que antes ¡Mama! ¡Está más lag que antes, weón! ¡Me! ¡Está más lag que antes, weón! Ya puede apretar la DAG mano Recién se ha arreglado Un asco el H6 Pero que ricas diapositivas mano ¡Hala! ¿Qué es eso, mano? Report Carry dice Ya, manito Ya fue, ya pejente Voy a acabar con esta mierda de una vez Bueno, no sirvo para esto Lo siento mucho hermanos Hasta aquí fue todo Muchas gracias por haberme acompañado Muchas gracias por haber sido parte de esta tragedia ¡He perdido 5 partidas! ¡Ya, Timoteo! ¡Ya te quise mucho, Timoteo! ¡Me respeté! ¡Toma, mi lechita! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Adiós, Mickey! ¡Mañana va a ser un mejor día! Vamos a jugar en la tarde y recuperar todo Pero no va a ser ahora Porque no hay línea Y aparte estoy pinteado ¡Chao, gatita! ¡No! ¡After out pressings de vuelta ¡Ah! ¡Ahhh!